Bueno, bien, entonces empezamos, ¿me escuchan todos? Sí, ¿no? Perfecto, genial, bueno, cambié de lugar al pizarrón para poder estar parado mientras doy la clase, lo cual va a ser, ok, no pude entrar en el aula virtual, esto es el aula virtual, o sea que lograste entrar, no pudiste entrar al campus virtual quizás, pero al aula virtual entraste porque estás aquí, bien, para entrar al campus virtual es, nada, es la clave que les mandé por mail, la vuelvo a poner una vez más acá, pero lo que deberían hacer es, ¿cómo? A ver, agarraron la contraseña, la contraseña no cambió, ¿alguien más tiene problemas para entrar al campus virtual? ¿Alguien más tiene problemas con la contraseña? Bueno, entonces, Nicolás, ¿me escribís después de la clase? Y yo te ayudo, ¿vale? No hay problema, escribime y vemos qué es lo que está pasando, si alguien más tiene problemas me escribe, pero debería ser la misma contraseña. Bueno, bien, les decía entonces, vamos a, sí, sí, escribime por mail, tenés mi mail porque mando mails a todo el mundo, ¿no? Perfecto, listo. Bueno, voy a enfocar un poco más el pizarrón, como siempre, cuéntenme si hay algún problema para verme, para escucharme, cambié el lugar del pizarrón para poder estar parado mientras doy la clase y también para poder enfocar un poco mejor, para que ustedes puedan ver más claro, porque estar sentado ahí, la verdad que me explicaba bastante, y bueno, no hay mucho más que anunciar, salvo que, bueno, está la modificación del link de acceso, que obviamente, si están acá es porque ya lo pudieron utilizar, algo que puedo hacer rápidamente es ver si tengo algún mail de alguien que esté teniendo algún problema con eso, pero no parece haber nada, entonces ya podemos empezar. Entonces, sí, bueno, los problemas con la contraseña del campus, nada, después me escriben, igual para la clase no necesitamos la contraseña, me escriben después y le escribo, si no, a la gente de sistemas, a ver si hay algún problema con eso. Bien, bueno, entonces, la clase de hoy, que es la tercera clase de la materia, para alguien más tiene alguna pregunta, consulta, activé foros de consultas en el campus virtual, que de nuevo, después los que nos puedan entrar, los ayudo a entrar, y la idea es que consulten todo lo que puedan en el campus virtual, aprovechen que yo estoy de cuarentena, entonces estoy todo el día en la computadora, básicamente, tristemente, así que estoy siempre disponible para las consultas que tengan, trato de entrar al campus virtual varias veces por día, y no se queden con dudas, porque si encima que estamos en una cursada que es virtual, no aprovechan que estamos nosotros, yo estoy disponible todo el tiempo en el campus virtual para responder consultas, va a ser más difícil, entonces, interactuemos lo más posible, y bueno, aprovechemos que eso está, ese recurso está. Entonces, la clase de hoy, voy a enfocar el picharrón lo mejor posible, perfecto. Bien, entonces, la clase de hoy, esta va a ser la primera clase de dinámica, que vamos a estudiar en la materia, y qué quiere decir dinámica, es decir, qué quiere decir que vamos a estudiar dinámica, bueno, hasta ahora, las primeras clases de la materia, lo que vimos fue cinemática, es decir, pudimos escribir la velocidad de un cuerpo que se mueve por el espacio, como la derivada de su posición, y la aceleración como la derivada segunda de su posición. Entonces, con esta información podemos calcular cómo se mueve una partícula en el espacio, cuál es su trayectoria, etcétera, etcétera, pero de alguna forma esto no es suficiente para hacer física, porque nosotros lo que queremos saber es, bueno, por qué se mueve, qué es lo que hace que el cuerpo siga esa trayectoria, qué es lo que hace que el cuerpo tenga esa velocidad y esa aceleración. Entonces, de acuerdo de esas ecuaciones, lo que sabemos es que si la aceleración es cero, esto quiere decir que la velocidad es constante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que hace que cambie la velocidad? O sea, ¿por qué clase de procesos cambia B? ¿Por qué cambia B? Bueno, una pregunta fácil es que cambia porque hay aceleración, es decir, porque la aceleración no es negativa, no es cero, perdón, pero ¿cuándo pasa entonces que la aceleración es distinta de cero? Es decir, ¿qué es lo que hace que un cuerpo cambie su movimiento en el sentido de que cambie su aceleración y por lo tanto, o haya una aceleración y por lo tanto cambie su velocidad? Entonces, lo que hacía a modo pantallazo histórico, muy, muy, muy a groso modo, les quiero contar cómo la gente pensaba en estas cosas hace mucho tiempo, es decir, cómo la gente, por ejemplo, en la época de Aristóteles, Aristóteles era un griego que vivió hace mil años, bueno, mil no, más de mil años, alrededor de dos mil años, y lo que Aristóteles pensaba, hizo contemporáneos, es que la única forma de que un cuerpo se mueva, es decir, de que un cuerpo tenga una velocidad no nula, es que constantemente se esté haciendo una fuerza sobre su cuerpo, es decir, alguien o algo esté accionando sobre su cuerpo y haciéndolo a mover. O sea, lo que decía Aristóteles, y esto está mal, pero es importante entender por qué está mal, y es lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase, lo que decía Aristóteles es que la velocidad de un cuerpo es igual a cero a menos que actúe alguna fuerza sobre el cuerpo, a menos que haya algo que, bueno, que imparte esa velocidad, o sea, a menos que una fuerza, que vamos a denotar un vector F, con una, con la letra F, que es lo que denota en el momento la idea intuitiva que tenemos de una fuerza, es decir, nosotros empujando algo, o la fuerza de gravedad, o una fuerza que, cualquier fuerza, no sé, un elástico que tira, una soga, etcétera, esos son ejemplos de fuerza, entonces esa idea intuitiva de la fuerza era la que Aristóteles tenía que actuar para que haya un movimiento, o sea, que la velocidad sería cero a menos que la fuerza sea distinta de cero, ¿está bien? Entonces, básicamente, lo que pensaba Aristóteles era, bueno, entonces, la fuerza es lo que me determina la velocidad, es decir, para Aristóteles, y sus contemporáneos, la fuerza es algún numerito por la velocidad, es decir, que la fuerza y la velocidad son paralelas, y que únicamente hay velocidad si hay fuerza, y que además, la velocidad actúa, la velocidad apunta a la misma dirección de la fuerza que yo estoy haciendo, ¿está bien? Entonces, un ejemplo típico, bueno, ustedes están parados, empujando una heladera, ¿está bien? Entonces, ustedes tienen la intuición, la misma intuición que tenía Aristóteles, de que a menos que ustedes empujen la heladera, ¿no? A menos que ustedes hagan una fuerza sobre la heladera, la heladera se va a quedar en su lugar, la heladera va a estar en su sitio, no se va a mover. Entonces, para estas personas que vivieron hace mil años, pero que sus ideas perduraron también un montón de tiempo, porque son muy intuitivas, la única forma de que esto se mueva es que haya una fuerza, ¿está bien? Bien, ahora, esto está mal, ahora vamos a ver por qué, pero es interesante entender cómo era la concepción del mundo de estas personas, o sea, estas personas, imagínense que ustedes están en la antigua Grecia y apuntan, o sea, y miran el cielo y ven que la luna se mueve, y bueno, saben que la luna se mueve alrededor de la Tierra, y bueno, obviamente, en esa época tenían algún problemita para imaginar que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero que la luna se mueve alrededor de la Tierra lo sabían, entonces podían dibujar algo como esto, acá está la Tierra, acá está la Luna, y podían dibujar una trayectoria, que es la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra. Ahora, para estas personas, como creían que la única forma de que haya una velocidad, que haya una fuerza, entonces, dado que la velocidad siempre apunta a esta dirección, tangente de trayectoria, entonces constantemente para ellos había algo, quien sabe qué era, qué clase de mecanismo era, que iba haciendo que la fuerza siga a la Luna y vaya empujando siempre en la dirección en la que se movía. Nosotros sabemos que esto no es así, es decir, esto claramente va a un no gigante acá, sabemos que es distinto, sabemos que en realidad la fuerza apunta desde acá, digamos, en la línea que une a los dos cuerpos, en la línea que une a la Luna con la Tierra, y es la fuerza de gravedad, ya sabemos esa historia. Pero la única forma que tenemos de darnos cuenta de que eso es una fuerza razonable para hacer que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra sea circular, es dándonos cuenta de que esto no puede ser verdad, que la fuerza no puede ser una constante, algo multiplicado por la velocidad. Porque esto de nuevo, esta imagen del mundo nos lleva a, esta concepción del mundo nos lleva a una situación en la cual solamente las cosas se mueven sin fuerzas, constantemente actuando sobre ellas en la dirección en la que se está moviendo. Entonces, ¿por qué le costaba tanto a esta gente entender las cosas que nosotros, en física 1 de la materia, podemos entender con bastante claridad? ¿Por qué le costaba tanto imaginarse las leyes de Newton, imaginar lo que ya sabemos que la fuerza actúa modificando la aceleración? Bueno, el problema es que cuando piensan en el ejemplo de la heladera, yo les di, bueno es un ejemplo que es muy tangible, o sea, nunca les pasó en su vida que empujaron, impartieron, aplicaron una fuerza sobre la heladera y la heladera siguió moviéndose indefinidamente en línea recta. Siempre les pasó que para mantener una velocidad no nula tuvieron que aplicar una fuerza. Y eso es porque, como ustedes saben, se opone al rozamiento que hay entre el piso y la heladera constantemente, es una fuerza que constantemente apunta en la dirección contraria al movimiento y hace que el cuerpo se frene y que además sea difícil que inicie su movimiento a menos que se aplique una fuerza. Pero para entender la forma de ver las cosas de Galileo, hay que imaginarse, Galileo es la persona que formuló estas cosas por primera vez, hay que tener la imaginación de pensar cuerpos en situaciones cada vez más y más ideales, es decir, cuerpos que no tienen rozamiento, cuerpos que están aislados de todos los demás cuerpos, son situaciones que son ideales, es decir, no son situaciones que ocurren realmente en el mundo físico, son situaciones a las que nos podemos aproximar cada vez más, mediante experimentos cada vez mejor diseñados, eliminando los rozamientos lo más posible, etcétera, pero nunca vamos a llegar a una situación ideal en la cual las fuerzas de rozamiento no existan o que los cuerpos estén realmente aislados de todos los demás. Entonces, lo que fue realmente el genio de Galileo es decir, bueno, yo no necesito hacer los experimentos, los experimentos me sugieren que efectivamente, a medida que hay rozamiento cada vez menor, entonces el cuerpo se mueve a una velocidad constante sin, cuando yo no le aplico ninguna fuerza, yo únicamente le tengo que aplicar una fuerza para que cambie su velocidad. Eso es lo que le sugerían sus experimentos cada vez, digamos, experimentos con cada vez menos rozamiento, pero él tuvo la idea de decir, bueno, entonces ¿qué pasa en el límite en el cual el rozamiento no exista? Nunca llego a esa situación, pero me la pude imaginar. Galileo fue una de las primeras personas en hacerse esos experimentos mentales, en ejercitar su imaginación y preguntarse qué pasa en situaciones que son realmente imposibles, pero que son ideales, y las leyes de la naturaleza aparecen en su forma pura, digamos, en esas situaciones ideales. Entonces, si leen el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, que yo subí al campo virtual, van a ver muchos ejemplos en los cuales Galileo argumenta a través de un personaje con sus rivales, y sus argumentos son magistrales porque, a diferencia de los demás, digamos, a diferencia de sus adversarios, él es capaz de imaginar situaciones ideales las cuales, de nuevo, cosas como el rozamiento no existen, o los cuerpos están realmente aislados de todos los demás, y es así como finalmente terminamos encontrando leyes para la naturaleza que se les capaban completamente durante dos mil años, la gente creyó lo que escribí en el pizarrón anterior, que era lo que pensaba Aristóteles, que la única forma de que haya una velocidad es una fuerza constante. Dos mil años es mucho tiempo, entonces, fíjense algo que para nosotros hoy es bastante sencillo, lo difícil que ha de haber sido de haber el primer salto conceptual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice exactamente Galileo? Bueno, Galileo empieza diciendo, supónganse, que yo tengo un sistema de referencia, o, o sea, tengo un observador parado acá. Entonces, como siempre, para empezar el movimiento, esto ya lo dije mucho en las clases anteriores, pero lo vuelvo a decir, es relativo a un sistema de coordenadas, un origen de coordenadas, que es el que estoy escribiendo acá. Entonces, Galileo lo que dice es, bueno, supónganse, yo tengo una partícula, un cuerpo, una masa, lo que fuese moviéndose a una velocidad B. ¿Está bien? Entonces, en ausencia de fuerzas, es decir, si las fuerzas que actúan son cero, entonces hay un único tipo de movimiento que puede tener este cuerpo. Y ese único tipo de movimiento es con velocidad constante. ¿Está bien? Porque, de nuevo, únicamente se modifica la velocidad cuando actúan, fuerzas. Entonces, hay una salvedad acá, y algo que es sutil, pero es importante entender que esto, digamos, esto que es algo que se conoce también como la primera ley de Newton, la idea de que los cuartos se mueven en línea, con movimiento, digamos, en el caso más sencillo, con un movimiento rectilíneo uniforme, o si no están quietos, digamos, con velocidad constante, en el caso de que no haya fuerzas, esto tiene una sutileza, que es que depende, en realidad, de dónde está parado el observador O. Supónganse, por ejemplo, que el observador O está parado adentro de un zamba. Esas cosas que giran en los parques de diversiones. Bueno, en un zamba, no hay fuerzas actuando sobre una partícula que está, digamos, en el piso sin rozamiento. ¿Está bien? Pero va a terminar disparándose hacia las paredes del zamba, simplemente porque es un sistema de referencia que está acelerado. Es decir, es un sistema de referencia que se mueve aceleradamente. Una rotación es un movimiento acelerado. Otro ejemplo es, supónganse que ustedes están en un auto y tienen una piedra colgando un hilo. Bueno, cuando el auto acelera, no es que hay fuerzas actuando en la dirección en la que acelera el auto. Sin embargo, la piedra se empieza a mover, está bien, hacia atrás, en la dirección contraria a la que acelera el auto. Y eso es porque tanto el auto como el zamba no son buenos sistemas de referencia para hacer física. ¿Está bien? Un buen sistema de referencia para hacer física es lo que se llama un sistema inercial. Un sistema inercial es un sistema, lo voy a anotar así, SI, es por definición un sistema en el que vale esto. Es decir, es un sistema en el cual, si no hay fuerzas aplicadas, la velocidad es constante. ¿Está bien? Y si hay otros observadores en otro sistema de referencia, por ejemplo acá, en O' tenemos a otro observador. Entonces, lo que vimos de movimiento relativo en el video que yo subí en algún momento, bueno, después de terminar la clase pasada, es que siempre que el movimiento relativo entre este observador y este sea constante, y este sea un sistema de referencia, entonces la aceleración que mide el observador O' es igual a la aceleración que mide el observador que está en el sistema de referencia inercial. Entonces, si esto es un sistema de referencia inercial, y esto se mueve a velocidad constante respecto de esto, eso también es un sistema de referencia inercial. Es un sistema de referencia en el cual se puede, es un buen sistema de referencia para hacer, para tirar la dinámica de los cuatros. Entonces, fíjense que si, bueno, ahora voy a continuar un poco más con esto, pero lo que yo quería decir es que de alguna forma, la primera ley de Newton, es una gran pregunta, ¿existe en el mundo real un sistema inercial? Bueno, en la época de Gallego y de Newton, las personas pensaban que uno podía tomar un sistema de referencia inercial si era un sistema que estaba ubicado en el espacio, es un sistema de referencia absoluto que estaba ubicado, por ejemplo, en las estrellas, o sea, se hablaba de las estrellas fijas, después, más adelante, al pasar el tiempo, se habló de ubicar un sistema de referencia en el éter. La realidad es que ninguno de esos sistemas de referencia es realmente inercial, es decir, no hay un sistema de referencia inercial, son aproximaciones a sistemas de referencia inerciales. La Tierra no es un sistema de referencia realmente inercial, porque la Tierra se mueve, bueno, rota. Entonces, si bien a fines de la clase de experimento que uno puede hacer en un laboratorio, y lo que hacía Galileo, hay muy pocos experimentos que son lo suficientemente, muy pocos no, pero no son tan fáciles de hacer, no son tan sencillos de hacer en un laboratorio, experimentos que muestren que efectivamente la Tierra está rotando, que no es un sistema de referencia inercial, se pueden hacer esos experimentos. Un ejemplo es el péndulo de Foucault, que cuando puedan entrar a la facultad, cuando la facultad creo que sigue estando en el pabellón 2, hay un péndulo de Foucault, después les voy a colgar alguna información sobre el péndulo de Foucault en el campus virtual, pero hay pocos experimentos como ese que muestran que la Tierra está realmente rotando, o sea que es bastante, es un sistema de referencia inercial bastante bueno relativo a la clase de experimentos que uno suele hacer. Es un sistema de referencia inercial malo para otras cosas, en el sentido de que, como les conté en la clase anterior, vamos a tener que tener en cuenta que la Tierra es rota para calcular la trayectoria de proyectiles disparados a muy largas distancias, pero es una aproximación a un sistema de referencia inercial. Ahora, un sistema de referencia inercial ubicado en el Sol, o sea que se mueve la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia, es todavía un sistema de referencia inercial mejor, porque la aceleración que hay en la traslación del Sol alrededor del centro de la galaxia es menor todavía que la que hay en la Tierra en su traslación alrededor del Sol. Y así sucesivamente, es decir, que hay mejores y mejores sistemas de referencia inerciales, pero no, la respuesta es, no parece haber un sistema de referencia inercial real al que nosotros podamos referenciar todos los demás. Bien, bueno, pero, la primera ley de Newton, si ustedes la piensan como, esta es la primera ley, ¿no? Si ustedes la piensan desde el punto de vista idealizado, de vuelta, ¿no? La idea es pensar en situaciones idealizadas, es decir, en situaciones que no son las reales, pero que digamos que son aproximaciones no suficientemente buenas. Por ejemplo, la Tierra como un sistema de referencia inercial, o las estrellas como un sistema de referencia inercial. Entonces, la primera ley de Newton, que a veces se escribe como un cuerpo, tiene velocidad constante a menos que actúe en fuerza sobre él, a mí hay otra forma que me gusta más describirla, que es, existe un sistema de referencia inercial, ¿está bien? Esta es otra forma de describir la primera ley de Newton, es decir, que hay al menos un sistema de referencia inercial. Yo recién le dije al compañero que parece que no, pero eso, pero de nuevo, estas leyes son aproximaciones, y entonces, a situaciones ideales, entonces, lo que dice la primera ley de Newton es, bueno, para describir la dinámica de los cuerpos vamos a tomar la hipótesis ideal de que existe al menos un sistema de referencia inercial. Es decir, existe un sistema de referencia en el cual, si la fuerza es cero, la velocidad es constante. ¿Está bien? La definición del sistema de referencia inercial es esa. Y lo que nos está diciendo la primera ley de Newton es que existe un sistema de referencia con esas características. Si existe uno, existen infinitos. Porque si existe y es, por ejemplo, O, entonces cualquier otro sistema de referencia que se mueva a velocidad constante respecto de O, va a ser también un sistema de referencia inercial. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para la mayor parte de los ejercicios y de las cosas que vamos a ver en la teórica y en la práctica, decir que la Tierra es un sistema de referencia inercial es bastante buena aproximación. Igual vamos a ver específicamente en qué casos no, y vamos a hacer énfasis, entonces, en qué situaciones no es una buena aproximación. Entonces, habrá que pensar qué otro sistema de referencia tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, en un sistema de referencia inercial, es decir, en un SI, y esta es la definición del sistema de referencia inercial, y existen porque eso nos dice la primera ley de Newton, entonces, si no hay interacción, es decir, si no hay fuerzas, si las fuerzas son igual a cero, entonces, la aceleración es igual a cero. Y únicamente, cambia la aceleración si hay fuerzas, que no son cero. ¿Está bien? Entonces, una tentación que podemos tener, es decir, bueno, entonces, ¿por qué la fuerza no es lo mismo que la aceleración? O sea, ¿por qué no definimos que la fuerza es igual a la aceleración? ¿Está bien? Y esto es, no es una buena idea, porque en nuestra experiencia cotidiana, y se verifica experimentalmente también, es que, para impartirle la misma aceleración a distintos cuerpos, tenemos que hacer una cantidad de fuerza, digamos, hacer una fuerza distinta dependiendo de cuáles son esos cuerpos. Hay cuerpos que son más fáciles de acelerar, si nosotros somos los que estamos empujando, que otros, es decir, una heladera nos va a costar más impartirle la misma aceleración que a un carrito de bebé, digamos, y vamos a tener que aplicar más fuerza. Entonces, no todas las fuerzas que aplicamos son iguales y iguales en la aceleración. Hay algo del cuerpo mismo que hace que la fuerza dependa de la aceleración que le queremos dar y cuál es efectivamente ese cuerpo. Entonces, eso, esa cosa que depende del cuerpo es lo que llamamos más inercial. Entonces, la ley de Newton, la segunda ley, nos dice que la relación que existe entre la fuerza y la aceleración depende del cuerpo y depende con un número que se llama más inercial. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, a misma fuerza aplicado sobre cuerpos distintos, vamos a obtener resultados diferentes dependiendo de cuál sea la más inercial. ¿Está bien? Y algo que se verifica experimentalmente es que si nosotros tenemos un cuerpo que es la suma de varios cuerpos, es decir, que nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos varios pedacitos de plastilina cada uno con su masa y los combinamos en una bola grande de plastilina, la masa inercial de la bola grande, la podemos llamar la masa total, es la suma de las masas inerciales de los n pedacitos de plastilina que sumamos, es decir, que las masas inerciales se suman cuando componemos cuerpos y juntamos cuerpos. ¿Está bien? Entonces, nosotros acabamos de definir algo nuevo, es decir, nosotros veníamos hablando de cinemática, veníamos hablando de nociones que eran bastante intuitivas, tiempo, espacio, velocidad, aceleración, y ahora de repente apareció esto, apareció algo que se llama masa inercial. Entonces, nosotros tenemos una intuición de que es la masa inercial, pero de todas formas, la intuición a veces no es necesaria, lo que necesitamos son maneras de medir y de entender y de comparar la masa inercial de distintos cuerpos. Entonces, una pregunta que ustedes se deberían hacer o que nos podemos hacer entre todos, es bueno. Entonces, acabamos de definir algo que es la masa inercial, que es la constante de proporcionalidad entre las fuerzas que se aplican a un cuerpo y la aceleración de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si dos cuerpos, M1 y M2 tienen la misma masa inercial? ¿Está bien? ¿Cómo sabemos que uno tiene una masa inercial mayor que la de otro o viceversa? Bueno, entonces, una forma intuitiva que nosotros podríamos pensar de decidir si dos cuerpos tienen la misma más inercial es decir, bueno, yo sé que si le aplico la misma fuerza a los dos cuerpos, una fuerza que llamamos F, ¿está bien? Le aplico una fuerza F, entonces, la fuerza yo la aplico al cuerpo 1 sobre la aceleración, que la aceleración la puedo medir, porque una aceleración es simplemente es cómo cambia la velocidad en función del tiempo y si puedo medir posiciones y tiempos, puedo medir velocidades y puedo medir aceleraciones, entonces, esto lo puedo medir y esta es una fuerza que es la misma fuerza que yo la aplico a el cuerpo 1 y a el cuerpo 2. Esto, por la segunda ley de Newton, es la masa 1. Si yo hago lo mismo, la misma fuerza dividida la aceleración que obtiene el cuerpo 2, esto es la masa 2, paso dividiendo la aceleración. Entonces, si las masas son iguales, esto y esto debería ser lo mismo. ¿Está bien? Pero hay un problema con esta forma de medir la aceleración, porque simplemente lo que hice fue pasar de un problema a otro problema igual de difícil, porque mi problema inicial era cómo sé si las masas inerciales son iguales. Y ahora estoy diciendo le aplico una fuerza F que es la misma a los dos cuerpos y comparo este cociente con las aceleraciones. Pero, ¿cómo sé realmente que las fuerzas son iguales? ¿Está bien? ¿Cómo puedo saber yo que la fuerza que le aplica a los dos cuerpos es la misma? Bueno, entonces, si yo quiero saber que la fuerza es la misma, podría comparar la masa por la aceleración, pero de nuevo, yo no sabía que las aceleraciones si eran las mismas o no. Es un caso del huevo y la gallina, ¿está bien? Y es un caso del huevo y la gallina muy profundo y difícil de evadir, porque de nuevo, no parece haber una forma sencilla de decretar, digamos, de decretar que las dos fuerzas son iguales y después utilizar esas fuerzas y las aceleraciones para comparar las masas, porque yo no sé si las fuerzas son iguales. Si yo quiero comparar dos fuerzas, tengo que saber si las masas son iguales, ¿está bien? Entonces, la persona, esto es algo que ya era un problema conceptual en la época de Newton, es decir, alrededor de 1700, y fue recién un tipo que se llamaba Mach, M-A-C-H, que pensó una forma de tratar de resolver este problema conceptual. Mach, se lo conoce, bueno, conocen el número de Mach, el número de Mach es un número que mide la velocidad de un cuerpo en relación a la velocidad del sonido, es conocido el número de Mach, o Mach, yo digo Mach porque en alemán la CH se pronuncia pero también se lo conoce como Mach, y Mach es conocido por al menos tres cosas, una es la que voy a escribir en este pizarrón, otra es el número de Mach, y otra es haberse opuesto fervientemente y consistentemente a la que es probablemente la mejor idea en la historia de la física, en mi opinión al menos, que es que la naturaleza es granular y la materia está hecha de átomos, él se opuso, aparte de un tipo con bastante poder y bastante influencia, y se opuso a la mejor idea que yo conozco al menos de la física durante décadas, pero bueno, no lo vamos a juzgar muy duramente, porque si no, ¿qué nos queda para decir de gente como Aristóteles? Y vamos a pensar cómo hizo él, cómo imaginó él el procedimiento para comparar si dos masas son iguales o no, entonces, lo que dice Mach es, bueno, imagínense que tienen un plano que no tiene rozamiento, es decir, empezamos con las idealizaciones, este es un plano sin rozamiento, y tenemos dos masas, la masa 1 y la masa 2, ¿está bien? Las masas que yo voy a dibujar en toda la materia, salvo al final, en las últimas clases, son masas puntuales, es decir, son masas que tienen dimensiones despreciables respecto de las distancias que en las que actúan las fuerzas y demás, entonces, esta es la masa 1 y esta es la masa 2, y yo quiero saber si son iguales o cómo es una relación a la otra, entonces, una forma de hacer esto es, imagínense que ustedes ponen un resorte entre estas dos masas, ¿está bien? Entonces, si este resorte está comprimido, si el resorte está comprimido, cuando suelten el sistema, lo que los experimentos nos dicen es que va a haber una aceleración hacia acá de la masa 1 y va a haber una aceleración hacia acá de la masa 2, ¿está bien? Eso es algo que no es difícil de imaginar, si tenemos dos cuerpos unidos por un resorte en un plano sin rozamiento y lo soltamos, van a salir expedidos en direcciones opuestas. Ahora, imagínense que ustedes agarran y calculan entonces el cociente entre el módulo de este vector de aceleración y este, o sea, ustedes hacen A1 dividido A2 para estas masas. Bueno, eso les va a dar un número. Ahora, lo que muestra la experiencia, esto es algo que es experimental, es que ustedes cambian este resorte y ponen un resorte que ahora tenga empujeos, un resorte, se imaginan un resorte que ejerce más fuerza y uno que ejerce menos fuerza, por ejemplo. Entonces, van cambiando los resortes y van poniendo cada vez resortes más duros acá, resortes que, bueno, que ustedes cuando los apretan en sus manos y sienten la fuerza que hace el resorte la sienten mayor. Entonces, resulta ser que no importa qué resorte pongan acá, esta constante que es el cociente de aceleraciones es la misma. Siempre el cociente de aceleraciones en esta situación es la misma. Para toda fuerza, es decir, para toda interacción, para toda interacción y para todo tiempo, además. ¿Está bien? Entonces, acá pueden meter cualquier resorte. Puede haber una explosión entre esas dos masas. La fuerza puede ser enorme, pero no importa, el cociente de esas aceleraciones va a ser constante y va a ser siempre el mismo, no importa la fuerza que pongamos. ¿Está bien? Entonces, yo a ese cociente, a esa constante, la voy a llamar M2,1. Y esto se lee como la masa inercial de 1, perdón, de 2, en unidades de 1. Es decir, si esta masa fuese la masa 1, este cociente daría 1. Como no es la masa 1, es otro número. Y yo tomo eso como una medición de esta masa en unidades dadas por esta masa de referencia. ¿Está bien? Y eso es algo que yo puedo hacer para cualquier masa, no solamente para la masa 2. Yo puedo agarrar y decir, bueno, entonces, puedo agarrar otra masa distinta, la masa N, o sea, una masa cualquiera, MN, y de nuevo, yo puedo definir que el cociente entre la aceleración de 1 y la aceleración que tiene el cuerpo de masa N, lo llamo MN1, que es la masa, la defino, esa es mi definición de masa inercial del cuerpo N en unidades de la masa inercial del cuerpo 1. Entonces, yo, si yo tengo, si yo defino quién es el cuerpo 1, si yo me pongo, si todo el mundo, si todos los seres del planeta Tierra se ponen de acuerdo en quién es el cuerpo 1, ya está, porque entonces la masa inercial de cualquier cuerpo la podemos obtener con un dispositivo que sea acá alguna fuerza que no importa cuál es, alguna interacción que no importa cuál es, acá ese cuerpo que todo el mundo, no, que toda la humanidad se puso de acuerdo en qué es el cuerpo de referencia, ¿está bien? Y acá, el cuerpo que yo quiero determinar la masa. ¿Y adivinen qué cosa? Toda la humanidad ya se puso de acuerdo en cuál es el cuerpo de referencia. Es un pedazo de platino que está guardado en algún lugar de Francia y se llama kilo, ¿está bien? O sea, el cuerpo de referencia ya existe, se llama el kilogramo patrón. Entonces, esto, esto, esto nos da lo que se llama una forma, una definición de la masa en términos de su operalización, es decir, definimos la masa mediante el procedimiento que utilizamos para medirla. La forma en la que la medimos es, obviamente, en la, a ver, no es, esto es algo que quizás aclaro porque no queda claro, no es que el experimento que hizo más eran dos perotilas con un resorte, era inmensamente más sofisticado, ¿está bien? Perfecto, bueno, acá Agustín me informa que el pedazo de kilo ese ya no sirve para nada porque los físicos encontraron mejores maneras. Bueno, después, investigamos entre todos y subimos al campus ahora cómo se mide de referencia la masa, pero hasta hace algún par de años, sí, está bien lo que dice Agustín, es cierto, pero hasta hace un par de años era ese pedazo de kilogramo y lo vamos a imaginar así. Bueno, no entendí lo del platino, ok. A ver, ¿te imaginás este experimento? Vos tenés un pedazo de masa, no es una banana, por decir algo. Vos querés saber cuál es la masa de esa banana. Entonces, obviamente, lo que hacés hoy por hoy para saber cuál es la masa de la banana es vas a una balanza, ponés la banana en la balanza, la balanza calcula en realidad el peso de la banana y sabiendo que estás en un campo gravitatorio uniforme y la verdad, sacás cuál es la... Vamos a llegar a eso. Pero ponérle que estamos en la época de Newton y la masa es un concepto nuevo, lo acabamos de inventar, es la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la masa de la banana, termina pasando que la única forma que tenemos de saber cuál es es compararla con otro objeto en el que todos nos pusimos de acuerdo que su masa vale 1. Es como el centímetro esto. ¿Qué es un centímetro? ¿Qué es un metro? No es que hay... No es que vino... No es que una naturaleza, una ley de la naturaleza que dice que el centímetro no tiene que medir tanto y el metro tiene algo. Uno define cuánto es la longitud de un centímetro y después dice que un cuerpo mide tantos centímetros dependiendo de cuántas veces entra ese centímetro en la longitud del cuerpo. Esto es lo mismo. Nosotros queremos saber cuánto es la masa de la banana, entonces le hacemos interactuar con un mecanismo que haga que haya una fuerza opuesta entre la banana y un cuerpo de referencia. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale la masa de la banana, bueno, entonces la aceleración del cuerpo de referencia ¿Está bien? Por la masa del cuerpo de referencia va a ser igual a la fuerza que actúa sobre el cuerpo de referencia. ¿Está bien? Ahora, como la interacción que hay acá y esto es algo que lo voy a explicar con más detalle a continuación, es una fuerza que actúa entre los dos, o sea, es la misma interacción, así que es una característica de la interacción misma, no de los cuerpos, es una característica del resorte la fuerza que el resorte hace. ¿Está bien? No depende del cuerpo sobre el cual está actuando el resorte, cuál es la fuerza que el resorte hace. Es una característica del resorte. Entonces, el resorte, este en particular, hace una fuerza F para allá y una fuerza F en el sentido contrario. Es un resorte de los muchos que yo puedo elegir. Entonces, con este resorte particular va a haber una fuerza F que depende únicamente del resorte y entonces la aceleración que va a tener la masa de referencia, sostiene, pasando y dividiendo la masa de referencia, me queda MR. Y lo mismo para la banana. La fuerza es la misma porque el resorte, de nuevo, está atado en un extremo a la banana y en otro extremo al cuerpo de referencia, entonces va a ser la misma fuerza sobre la masa de la banana. Entonces, cuando yo tomo el cociente de estas dos cosas, es decir, cuando yo tomo la aceleración que tiene mi cuerpo de referencia, con la aceleración que tiene la banana y hago la cuenta, las fuerzas se me van, lo que a mí me termina quedando es la masa de la banana dividido la masa del cuerpo de referencia. ¿Está bien? Es que yo mido la masa de la banana en unidades dadas por esto, entonces, esto es uno y esto es la masa de la banana en estas unidades. De la misma forma que yo comparo cuántas veces entra un centímetro en una longitud para decir cuál es su longitud de centímetros, ¿Está bien? Estoy comparando cuántas veces entra la masa inercial dentro de la banana para decir cuánto es la masa inercial de la banana en kilogramos. Y del mismo modo que todos nos ponemos de acuerdo para decir que un centímetro es un pedacito más o menos así, todos nos ponemos de acuerdo en que un kilogramo hasta hace un par de años era un plazo de platino en París, en Francia. Entonces, hay preguntas muy buenas. Una es ¿Cómo hacían para salvar las aceleraciones del experimento? Bueno, eso es la dificultad de llevar experimentalmente esto a la práctica porque medir aceleraciones no es en principio no es conceptualmente difícil, es decir, si nosotros somos capaces de medir cambios de velocidad somos capaces de medir aceleración. Claro, como dice el compañero. ¿Y cómo hacemos para medir cambios de velocidad? Bueno, midiendo velocidades. ¿Y cómo hacemos para medir velocidades? Bueno, midiendo distancias y midiendo tiempos. O sea, siempre que nosotros tengamos una regla y un reloj podemos calcular posiciones, velocidades y aceleraciones. Lo que pasa es que en la práctica medir los cambios de aceleración entre dos momentos del tiempo muy cercanos para calcular una idea de la aceleración instantánea de los cuerpos es muy difícil. Entonces, yo después les voy a subir al campus a algunos lugares donde muestran cómo sería hacer este experimento realmente. No es tan sencillo como poner un resorte con dos masas sin rozamiento, que otro compañero pregunta si no hay rozamiento, efectivamente. Entonces, sí, Iván, después te comparto, es un mecanismo que es bastante más complicado, tiene que ver con la torsión de un material. Sí, este experimento en realidad se conoce, o sea, este experimento más que experimento se conoce como el principio de Mach y Mach nunca hizo este experimento, pero sugirió que sería una forma de efectivamente, bueno, lo llamo operacionalizar la masa, es decir, medir la masa en relación a una masa de referencia del mismo modo que medimos distancia en relación a una distancia de referencia. Pero el concepto, sí, lo inventó más, y el concepto es lo que les dije antes, que es que la interacción que ocurre, a priori, si estamos pensando en los resortes, pero también en otro tipo de interacción, tiene una naturaleza propia de interacción. La interacción no le importa qué masa yo pongo acá o qué masa pongo acá. La interacción es la interacción. La fuerza que hace es parte de su identidad como interacción. Esto no funcionaría si yo al poner distintos resortes acá tuviese distintos cocientes. Pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo en el cual esto pasa. Entonces, no importa qué interacción ponemos acá las aceleraciones, cumplen que su cociente es una constante y eso lo puedo utilizar para comparar con, entonces, el kilogramo patrón, que es una referencia arbitraria y con eso miro masas en términos de kilogramo patrón. ¿Se entiende? Yo después les paso los detalles de experimento. Hay gente que lo hizo y no vamos a podernos contarnos ahora en detalle porque si no no vamos a llegar pero lo subo al campo. Bueno, bien. Entonces, la fuerza, la fuerza, si la fuerza, si la ley de Newton es, o sea, si seguimos con la, si la fuerza es, a ver, si la fuerza es la masa por la aceleración, en forma vectorial en general, entonces, las unidades de fuerza van a ser unidades de masa por unidades de aceleración, es decir, unidades de masa por unidades de aceleración que son unidades de distancia sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que, la unidad de masa es lo que el kilogramo, es lo que hasta un par de años se determinaba con el kilogramo patrón. en el sistema de unidades que se llama MKS, la longitud se mide en metros y estos se mide en segundos, entonces, la unidad de esta son kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado, esto es lo que se conoce como un newton. Entonces, al comparar el cociente con el kilogramo patrón, saco la masa que tomo comúnmente, no, sí, o sea, a ver, si, a ver, de nuevo, si vos ya definiste, ya tenés tu kilogramo patrón, y tenés balanzas que ya están calibradas respecto al kilogramo patrón, como todas las balanzas del mundo, vas y pesás al objeto. El problema es cuando vos querés calibrar la primera balanza del mundo con el kilogramo patrón, entonces, cuando vos querés calibrar la primera balanza del mundo, ahí tenés que pensar en estas cosas, ¿está bien? Y en ese caso, sí, en ese caso tenés que hacer interactuar con alguna fuerza a tu kilogramo patrón, con el mecanismo con el que estás calibrando la balanza, y entonces calibrar tu balanza para que si pesases a tu kilogramo patrón con esa balanza, lo que te daría sería uno, ¿se entiende? Ese es el concepto de cómo introducimos a la masa explicando cómo la medimos en una situación que es la más ideal, que es la más, perdón, la más primitiva de todas. Hoy por hoy, la masa se mide como la masa, se mide con una balanza o comparando con un mecanismo como el que vamos a ver en un poco en la materia de un rato, ¿está bien? ¿Se entiende entonces cuál es la idea? Pero se entiende que esto funciona únicamente porque yo hago interactuar a las dos masas y que la interacción no depende a priori de cuáles son las dos masas, sino que la fuerza que esa interacción hace es una naturaleza intrínseca de la interacción. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es cuáles son las unidades de la fuerza, las unidades de la fuerza son kilogramos que definen en base al kilogramo patrón por metro sobre segundo al cuadrado, y acá, en como yo expliqué, esto está implícita, la última ley de Newton, la tercera ley de Newton, porque yo dije, bueno, que tenemos la masa 1, con su aceleración para acá y para allá, entonces, yo lo que dije es que, bueno, la aceleración de 1 sobre la aceleración de 2 es la masa de 2 sobre la masa de 1, o sea, la aceleración de 1 por la masa de 1 es lo mismo que la aceleración por la masa de 2, ¿Está bien? Y esto es lo que llamo la fuerza, ¿Ok? Y estas cosas son la misma, son la misma, valen lo mismo en su valor absoluto, fíjense que no estoy poniendo la rayita del vector acá, o sea, que son valores absolutos, pero apuntan en direcciones opuestas, es decir, que yo tengo esto acá apuntando en esa dirección, que la voy a llamar la fuerza F que el cuerpo 1 le hace al 2, F1, F2, ¿Está bien? Porque esta fuerza está aplicada sobre el cuerpo 2 y ocurrió a causa de una interacción con el cuerpo 1, y esta otra fuerza, que es la fuerza que el cuerpo 2 le hizo al cuerpo 1, ¿Está bien? Está apuntando en esta dirección. Y este es el valor del módulo de la fuerza que actúa sobre el cuerpo 1, y este es el valor de la fuerza que actúa sobre el cuerpo 2, y entonces son vectores que son en sentidos opuestos y con el mismo módulo. O sea que su suma, la fuerza de F21 más F12 es cero. O lo que es lo mismo, los vectores son uno menos el otro. ¿Está bien? F21 es igual a menos F12. Entonces, esto es lo que ustedes también conocen como la ley de acción y reacción, aunque el nombre no es muy feliz porque nos está diciendo que una de estas fuerzas es la acción y otra es la fuerza de reacción, cuando en realidad son fuerzas perfectamente simétricas. No hay una que sea la acción y la otra la reacción a ella, sino que son un par de fuerzas que siempre aparecen en conjunto y apuntan en direcciones opuestas. Claro, estas fuerzas están aplicadas en los distintos cuerpos, es decir, la fuerza F21 es la fuerza aplicada sobre el cuerpo 1, apunta hacia allá, ¿está bien? Pero esta fuerza existe únicamente si, si, solo si, existe también una fuerza aplicada sobre el cuerpo 2 que actúa en la dirección opuesta, es decir, es un par de fuerzas. Se dice acción y reacción porque hay muchas cosas que se dicen mal, pero la gente está acostumbrada a decirlas así y se siguen diciendo de esa forma. Pero en realidad es un par de acción y reacción, es decir, es una buena práctica no decir, por ejemplo, imagínense, vamos a dar otro ejemplito, bueno, antes de llegar a eso, imagínense, bueno, que ustedes tienen el peso, el peso es la fuerza que la Tierra les hace a ustedes, ¿está bien? Ahora, hay una fuerza que usualmente pasa desapercibida porque la Tierra tiene tanta masa inercial que es muy difícil de acelerar, pero, digamos, que tiene tanta masa inercial respecto a nosotros que el par de acción y reacción dicho de esa forma, que actúa sobre la Tierra, no le cambia, esencialmente, nada, es despreciable la aceleración que le imparte, pero, en realidad, nosotros pensamos, y esa es la forma en la que nosotros pensamos usualmente, es que el peso es una fuerza que nos hace la Tierra y que en realidad la Tierra, nosotros le causamos una reacción a la Tierra que es opuesta, que es una fuerza que tiene el mismo módulo y la dirección opuesta, pero en realidad también podrías haber dicho que nosotros le hacíamos esa fuerza a la Tierra y que en realidad nuestro peso es la reacción de esa fuerza. ¿Quién es acción y qué reacción? Es lo mismo, ¿está bien? Porque no hay, las dos fuerzas son equivalentes y son un par y siempre vienen juntas solo que apuntan en el sentido opuesto y tienen el mismo módulo. O sea, es como decir que el frío entra por la ventana. Excelente, sí, en realidad lo que se va es el calor. Bien. Entonces, la fuerza es un vector, ¿ok? Entonces, si yo tengo una masa m y tengo varias fuerzas aplicadas F1, F2 y así hasta alguna fuerza Fn, n fuerzas, entonces la fuerza total que actúa sobre la masa m se calcula como F1 es la suma vectorial, ¿no? de todas las fuerzas. F2 más Fn. ¿Ok? Y esas son las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo puntual m. Después, esta fuerza estará ocurriendo porque habrá otro cuerpo por acá afuera, ¿está bien? Que yo no estoy teniendo en cuenta mi diagrama que le está haciendo la fuerza Fn, entonces habrá un par de acción y reacción, no me sale dejar de decirlo a pesar de que está mal. Habrá un par de esta fuerza opuesta actuando sobre el cuerpo que sea cual sea ese cuerpo que le hace esta fuerza a n. Pero yo no necesito dibujar todas las fuerzas porque entonces tendría que dibujar las fuerzas sobre el cuerpo m, después tendría que dibujar además los pares de las fuerzas de otros cuerpos que les hace otros cuerpos al cuerpo m que estará por acá y termino teniendo que dibujar todas las fuerzas del universo. Entonces, algo que hacemos en física es agarrar un cuerpo y dibujar únicamente las fuerzas que actúan en ese cuerpo y eso es algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Por un momento no me preocupo sobre todas las fuerzas en el universo, sino que me preocupo en escribir únicamente cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo de masa m y en qué dirección apuntan. ¿Está bien? Y después me ocupo de las fuerzas que actúan sobre otros cuerpos y son los pares de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo m. ¿Cuándo el cuerpo m se queda quieto? Es decir, o se queda quieto o cuando no cambia su velocidad, mejor dicho, porque si estaba a velocidad cero se va a quedar quieto y si estaba moviendo de línea recta también se va a seguir moviendo de línea recta siempre que su celebración es cero. Y su celebración es cero que es lo que se llama la condición de equilibrio únicamente cuando todas estas fuerzas que estoy aplicando sobre el cuerpo se cancelan entre sí exacto, como dijo el compañero, cuando la sumatoria de todas estas fuerzas son tales que se cancelan entre sí entonces esto es cero. ¿Está bien? Podría ser también que no haya ninguna fuerza entonces la suma de cero nada, cero podría haber que haya fuerzas aplicando pero que se compensen de forma tal que esto valga cero y entonces la aceleración del cuerpo M es igual a cero. Ok, ahora que la aceleración del cuerpo M sea igual a cero no implica que no haya fuerzas actuando sobre el cuerpo es decir, podría ser que haya fuerzas fuerzas reales actuando sobre el cuerpo M de forma real que se compense perfectamente y yo si bien sé que la suma de todas es cero porque el cuerpo no se mueve las fuerzas son muy reales porque tienen sus pares de acción y reacción no me sale que tienen digamos sus fuerzas opuestas sus pares en otros cuerpos que quizás sí los están acelerando es decir yo puedo tener una situación en la cual tengo un cuerpo acá y hay una fuerza y hay fuerzas una fuerza F1 en este sentido y menos una fuerza F1 en este sentido y que esta fuerza se le está haciendo un cuerpo que está acá y esta otra fuerza otro cuerpo que está acá de forma que los pares apuntan acá entonces si bien la sumatoria de estas fuerzas vale cero sobre el cuerpo M y el cuerpo no se mueve las fuerzas están y hacen que este se acelera hacia acá y este cuerpo se acelera acá hacia acá ¿está bien? entonces Sebastián dice no es reacción porque son pares de acción sobre un mismo cuerpo reacción sería que le pegue una bola de billar y se dispara golpea otra bola en realidad son todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no sé si entendí yo lo que estoy diciendo acá que todas estas fuerzas son las que se suman para determinar cuál es la fuerza creo que mi vecino está poniendo una música horrible bueno y y y con eso determinamos la fuerza total que también se llama resumen lo que quise decir lo que quise decir yo soy Sebastián lo que quise decir era lo que se entiende comúnmente como reacción eso es lo que quise decir nada más que eso como una cosa que golpea a otra y se dispara a otra y así a una tras otra esa es acción y acción me refiero a eso lo que acabo de explicar es que son todas las fuerzas que se articulan en un cuerpo eso sí 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 o sea lo que estoy diciendo es nuestra intuición de reacción es que algo ocurre y otra cosa ocurre después en reacción a eso en realidad en las fuerzas no es así lo que pasa las fuerzas ocurren simultáneamente está bien mi peso y la fuerza que yo le hago a la tierra no es que primero ocurre mi peso y en reacción ocurre la fuerza que yo le hago a la tierra sino que ocurren simultáneamente con el mismo módulo y en sentidos opuestos bueno y fíjense una cosa que es interesante que es que volvamos un poco a cinemática ¿le puedo hacer una pregunta? sí, cómo no sí, entonces si yo tengo que suponer que la interacción entre por ejemplo la tierra y la luna está la interacción gravitatoria la tierra le ejerce a la luna la luna le ejerce a la tierra sin embargo las distancias se conservan porque las resultantes de fuerzas porque se están moviendo para o están girando una alrededor de otra etcétera hace que sea cero y entonces no se aceleran una en contra de la otra no, no, no están acelerados o sea, a ver primero no es cierto que la distancia entre la luna y la tierra sea constante aunque podemos asumamos que es o sea, asumamos que el movimiento es como lo dibujé antes tenemos la luna tenemos la tierra y tenemos el movimiento y vamos a decir que es un círculo entonces nosotros sabemos igual lo voy a explicar un poco más adelante pero que hay una atracción que es universal entre los cuerpos que tienen masa que es la atracción gravitatoria y hay una atracción gravitatoria que entonces es dejarse la luna la tierra que apunta a esta dirección y tenemos la misma atracción gravitatoria en sentido opuesto está bien la misma recta que uno de los cuerpos la voy a llamar esta esta fuerza está bien y esto de acá es menos este está bien entonces en primer lugar notamos que esta fuerza si bien alcanza para cambiar perceptiblemente la aceleración de la luna porque vos dijiste que había una situación de equilibrio estático pero eso no es cierto porque la aceleración es el cambio de velocidad es decir la aceleración es el cambio de velocidad como un vector y la velocidad de la luna está cambiando como vector constantemente está siempre siguiendo a la tangente ¿está bien? de la trayectoria entonces la aceleración que yo necesito justamente para que si esto es B si esta velocidad constante es como B la aceleración que yo necesito para que eso ocurra si la acuerdan era B cuadrado sobre R ¿está bien? entonces en la situación en la cual la luna gira alrededor de la tierra con una en forma circular con radio constante y su velocidad esta se mantiene constante entonces hay efectivamente una aceleración y esa aceleración viene precisamente de la fuerza de gravedad que la tierra le hace a la luna y tiene que esto multiplicado por la masa de la luna tiene que ser igual al módulo de esas fuerzas si no no podría ocurrir que la velocidad sea siempre tangente de la trayectoria ¿se entiende? Entendí la velocidad se mantiene constante en módulo pero no en no en dirección y eso es la aceleración ahí entendí claro eso es lo que así hay un movimiento acelerado pero módulo de la velocidad es siempre la misma ahí entendí claro fijate claro fijate que esta fuerza también está actuando sobre la tierra que es este par que está acá pero para calcular cuál es la aceleración de la tierra habría que dividir esa fuerza por la masa de la tierra entonces tendríamos el cociente tendríamos la masa de la luna dividido por la masa de la tierra y lo que pasa es que la masa de la tierra es tanto más grande que la masa de la luna este cociente se va apareciendo más y más a cero en el caso de la tierra y la luna hay situaciones en las cuales quizás decir que ese cociente es cero no sea una buena idea pero a medida que más masivo es el cuerpo que está acá por ejemplo si ahora esta es tu masa y esta es la masa de la tierra ese cociente bajo prácticamente todo fin práctico va a ser cero entonces la aceleración de la tierra dada la fuerza el par de el par de la fuerza que la tierra trae a esa voz va a ser esa aceleración va a ser cero ¿se entiende? bueno entonces la única forma y esto lo vuelvo a remarcar porque es una buena duda la única forma que la velocidad sea constante como vector la velocidad como vector es que la resultante de las fuerzas sea cero puede haber una situación en la cual la velocidad sea constante en módulo como lo que acabo de explicar pero la resultante de las fuerzas justamente no sea cero como por ejemplo cuando necesitamos que haya una cuando hay una aceleración centrípeta alrededor de un cuarto entonces bien entonces algo que yo quería aclarar rápidamente es bueno pero entonces medio como que ya está podemos decir que ya sabemos física porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración pero la aceleración dijimos que era la derivada segunda de la posición o sea que la fuerza es igual a la masa por la derivada segunda la posición respecto del tiempo y esta es una ecuación que es una ecuación entre vectores la fuerza es un vector que puedo decir por ejemplo que en un sistema cartesiano de coordenadas tiene una fuerza en X en Y y en Z la descompongo ¿está bien? y R como hicimos en todas las anteriores puedo decir que es la posición X y Z entonces en esta ecuación en realidad hay metidas tres ecuaciones que la fuerza en X es igual a la masa de la partícula o del cuerpo lo que sea por la derivada segunda de X respecto de T y lo mismo lo voy a escribir al revés porque y lo mismo para todas las otras coordenadas ¿está bien? entonces ustedes pueden mirar esto y decir entonces ya sé resolver cualquier problema porque lo único que tengo que hacer es agarrar la expresión de la fuerza y eso dependerá del problema que estoy tratando de resolver y las interacciones que hay etcétera tengo esta expresión entonces lo único que tengo que hacer es esencialmente integrarla dos veces y ya tengo cuál es X en función del tiempo y el problema es que esto en general no es así porque estas fuerzas en la inmensa mayoría de los casos que estuvimos en la materia y también en su carrera si me olvido los cuadros de abajo perdón decía en la inmensa gracias en la inmensa mayoría de casos que vamos a ver en esta materia y también en la carrera estas fuerzas en realidad dependen de cuál es la posición de la partícula es decir yo no tengo cuál es la dependencia de las fuerzas en el tiempo tengo cuánto vale la fuerza dependiendo de dónde está la partícula en el espacio entonces esto sería tan sencillo como integrar si acá abrí una función del tiempo integro dos veces respecto del tiempo y listo lo que hay es una función que va a ser del espacio entonces lo que nos está diciendo es derivar dos veces la función X y tiene que dar algo que es una función de vuelta de X y eso es algo que se conoce como ecuación diferencial y vamos a resolver ecuaciones diferenciales en esta materia bastantes y van a resolver muchas más en toda su carrera es prácticamente lo que más van a ahí está perdimos un segundo la colección bueno ahora se escucha bárbaro bueno nada decía que esto son ecuaciones diferenciales y que durante los próximos cinco años de su vida se lo van a pasar a resolver resolviendo ecuaciones diferenciales eso es básicamente en gran medida eso y algunas otras cosas más es la carrera de física bueno sí exacto bueno y ahora vamos a vamos a empezar a ver ejemplos de fuerzas ok porque ¿de dónde salen estas fuerzas? o sea bien todo muy lindo nosotros podemos calcular aceleraciones ahora tenemos las herramientas matemáticas para primero tenemos las herramientas conceptuales para agarrar y medir masas en relación a una masa de referencia ¿está bien? esa es una herramienta conceptual es una definición a través de la medición ahora cuando nosotros metemos en la ley de Newton nuestra idea de masa y lo relacionamos con lo que sabíamos en cinemática bueno sabemos entonces tenemos la herramienta matemática entonces para empezar a calcular las aceleraciones sabemos quiénes son las fuerzas pero ¿qué? ¿dónde salen esas fuerzas? ¿qué fuerzas hay en la naturaleza? ¿cuántas hay? ¿cómo dependen de la distancia entre las partículas? ¿cómo dependen de la velocidad entre las partículas? etcétera bueno eso es algo que también en gran medida es lo que les espera estudiar esas distintas fuerzas en el resto de la carrera de física y ahora vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo capaz más es el ejemplo no es el ejemplo principal pero es el ejemplo clásico de una fuerza y es también el ejemplo de la primera fuerza a la que se aplicaron estas ideas y esa es la fuerza gravitatoria o sea Newton no solamente desarrolló el cálculo diferencial para poder escribir derivadas integrales y que se yo sino que también desarrolló el concepto de que en realidad la aceleración se modifica por la presencia de fuerzas eso fue también construyendo en gran medida lo que había hecho Galileo pero no solamente eso sino que además dio el primer ejemplo de una fuerza que le permitía usar sus ecuaciones y sus herramientas matemáticas para predecir con una precisión notable cosas como el tránsito a los cuerpos celestes o las mareas que son causadas en el mar terrestre por la influencia de la luna o sea es difícil es difícil imaginarse el salto conceptual que hubo en el mundo en la forma de ver el mundo y entender el mundo antes y después de Newton eso es algo que realmente es asombroso más uno entiende la magnitud del genio de Newton más uno empieza a darse cuenta de que nada de que realmente es una manera completamente nueva de entender y analizar las cosas que pasan en la naturaleza entonces fuerza gravitatoria lo de las mareas ah bueno las mareas son causadas por la influencia del campo gravitatorio de la luna sobre el mar eso es algo que Newton se dio cuenta primero porque tenía digamos él había empezado a estudiar la fuerza gravitatoria entonces sabía que esa fuerza tenía que existir y después la regularidad de las mareas ustedes saben que las mareas tienen una periodicidad o sea no ocurre la marea alta de manera baja no ocurre aleatoriamente sino que con regularidad esa regularidad tiene justamente esa relación a la regularidad con que la luna gira alrededor de la tierra voy anotando después les subo más cosas interesantes sobre las mareas y les debo eso y les debo lo del principio de más como uno podría hacer ese experimento en realidad sí Newton estaba en cuarentena cuando le pasó esto pero no tenía internet así que probablemente se podía concentrar más bueno entonces la fuerza gravitatoria ¿qué es la fuerza gravitatoria? que es bueno que es capaz de ser una respuesta que es capaz de ser demasiado preguntar pero como mínimo cómo se comportan qué dirección apunta cómo depende de la masa de los cuerpos decisivamente bueno tenemos dos cuerpos el cuerpo R1 el cuerpo perdón el cuerpo que masa M1 y un vector posición R1 siempre de algún sistema de referencia O que que vamos a considerar inercial y tenemos la masa 2 y el vector de posición del cuerpo 2 ¿está bien? bueno vamos a pensar entonces este vector el vector que va desde R1 a R2 es la resta de este menos este ¿ok? eso es simplemente por cómo se suben y se restan los vectores y es el vector que voy a llamar R2 1 es R2 menos R1 ¿ok? entonces lo que sabemos eso también de nuevo es algo que es experimental que es algo que no es necesario no es muy difícil hacer un experimento para medirlo porque alcanza con dejar quedarte un objeto es que los cuerpos que tienen masa alcanza con tener una masa para que haya una atracción universal con todos los demás cuerpos que tienen masa es decir con que tengas una masa no nula ya entraste automáticamente en el club de la gravitación universal y cuando entraste en el club de la gravitación universal no tenés opción que atraerte mutuamente con todos los demás miembros del club de la atracción gravitatoria son todos los cuerpos que tienen masa entonces y esa atracción además siempre es atractiva esa atracción es atractiva yo estoy diciendo para abajo esa atracción esa fuerza es atractiva y apunta entonces en la dirección apunta en la recta definida por este vector R21 entonces la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1 que siguiendo la convención de algún pizarrón anterior la escribo como F21 está bien está en esta recta y apúntese allá y la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2 apúntese allá y obviamente F12 es igual a F21 entonces y está la fuerza y esto es lo que voy a escribir como la fuerza de atracción gravitatoria entonces ¿qué es lo que sabemos? bueno sabemos que por ejemplo la fuerza 1,2 es una fuerza que depende de esta distancia depende de la longitud de este vector es decir depende de R21 sin el sombrerito depende de esta distancia depende de R21 y lo mismo la otra no lo voy a escribir porque son la misma pero con un signo menos que me lo comí pero 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 sí entonces esta fuerza la fuerza que el cuerpo 2 le hace perdón la fuerza del cuerpo 1 le hace al cuerpo 2 depende de esta distancia no solamente depende de esta distancia sino que también verificamos experimentalmente que esta fuerza tiende a cero cuando la distancia entre los cuerpos tiende a infinito o sea tenemos una fuerza que es universal que la tienen todos los cuerpos que tienen masa que depende que actúan en la línea recta que una de esos dos cuerpos y que se hace cada vez más chica a medida que los cuerpos se alejan de forma tal que en el límite en el cual la distancia es infinito esa fuerza vale cero ¿está bien? entonces eso es entonces con esto empezamos a aproximarnos a bueno ¿cuál es la identidad que puede cómo podría ser la forma funcional la función digamos es uno dos que me relaciona la posición de los cuerpos con la fuerza que se hace ¿está bien? esto es algo que de momento es bastante elemental ahora voy a escribir algo que es extremadamente poco elemental si bien parece elemental es súper profundo y es no es trivial de hecho mucha gente piensa que es trivial porque a veces las cosas que son más que son más que no son más cotidianas de alguna forma son las que son más difíciles de de entender con profundidad y la fuerza gravitatoria es una fuerza que no sé es muy cotidiana es la más cotidiana de todas entonces a veces hay algunas pequeñas trampas conceptuales pero eso no significa que no sea algo profundo y esto que voy a escribir es extremadamente profundo es F12 F21 yo lo que quise escribir no sé si ya escribí lo escribí bien pero es esto es lo mismo de siempre esto es lo mismo de siempre la fuerza que 2 le hace a 1 como vector es lo mismo que la fuerza que 1 le hace a 2 pero en sentido opuesto ¿está bien? bueno entonces ahora imagínense de nuevo un sistema de coordenadas que se yo así imagínense que acá en el origen tengo una masa fija que se llama M0 ¿está bien? exacto es negativa porque apunta en el sentido contrario o sea el vector cuando lo dibujan es el opuesto el mismo módulo sentido distinto bueno imagínense que tengo este cuerpo un cuerpo M0 y que tengo un cuerpo M1 acá y un cuerpo M2 acá todos tienen masa así que va a haber interacción gravitatoria entre ellos están ubicados a la misma distancia del cuerpo M0 que está acá ¿está bien? o sea esto es R1 y esto es R2 son los dos vectores posiciones y el módulo de esos vectores es el mismo lo voy a llamar R ¿ok? tienen masas distintas que están bajo la dirección gravitatoria de este cuerpo pero su distancia del cuerpo es la misma ¿está bien? entonces yo ya sé cuáles son las fuerzas supongamos que bueno esta es la fuerza F01 la fuerza que el cuerpo 0 le hace al cuerpo 1 y esta es la fuerza 02 la fuerza que el cuerpo 0 le hace al cuerpo 2 estas fuerzas me permiten calcular la aceleración el módulo la aceleración de 1 va a ser igual a la fuerza que el cuerpo 0 le hace al cuerpo 1 sobre la masa estoy despreciando acá la interacción entre estos dos cuerpos podría ser por ejemplo que esta distancia acá sea muy grande de forma tal que realmente que estas masas además sean chiquitas o sea esta puede ser una masa muy grande estas masas pueden ser relativamente pequeñas o separadas de forma tal que yo no tengo en cuenta no tengo en cuenta la atracción gravitatoria que hay entre esta y este y este podría ser por ejemplo que este sea el sol y que sean dos planetas del sol a una distancia grande si me dicen falta la fuerza entre 1 y 2 es lo que estoy explicando ahora que la fuerza entre 1 y 2 en este caso voy a considerar que están muy lejos como la fuerza se va a 0 con la distancia entre los cuerpos y además si las masas son pequeñas en relación a la fuerza de mesero para el análisis la única fuerza que importa es la fuerza de mesero es lo mismo que cuando ustedes sueltan una manzana y una banana cerca del piso no tienen que ponerse a preocupar por cuál es la fuerza que hay entre la manzana y la banana alcanza con escribir y analizar la fuerza peso es decir la fuerza gravitatoria que la tierra le hace a la manzana y la banana por separado ¿entiendes? estamos en esa clase de situación bueno entonces la aceleración del cuerpo 1 causado por la fuerza que le hace el cuerpo 0 es esta por la masa de 1 la aceleración del cuerpo 2 es lo mismo pero con la fuerza esta ok entonces acá pasa algo que es acá esto es lo que es no trivial y es algo que define de una manera bastante profunda la fuerza gravitatoria y es que estas aceleraciones son iguales son idénticas es decir si las distancias no son las mismas las aceleraciones en realidad no dependen de cuál es la masa del cuerpo lo único que importa es la distancia a la que están del cuerpo M0 y por supuesto la masa del cuerpo M0 que ejerce la tracción ¿está bien? esto podría no ser así o sea podría ser que está bien están a la misma distancia ok pero dependiendo de cada uno de los valores de la masa esta va a sufrir una aceleración por ejemplo más grande que esta que está acá pero no es lo que pasa si están a la misma distancia los cuerpos de aceleración en la misma entonces esto nos empieza a sugerir algo sobre cómo es la forma de esta fuerza es decir cómo se escribe la fuerza porque una forma en la que me puedo asegurar que eso ocurre es si yo digo por ejemplo que la fuerza 0,1 es proporcional este simbolito significa proporcional significa esto es un número multiplicado por lo que voy a escribir acá es proporcional a la masa 1 porque si se cumple esto si se cumple que la fuerza 0,1 es proporcional a la masa 1 entonces cuando divido por la masa 1 se me va a cancelar la masa y me va a quedar algo que está acá ¿entiendes? o sea es una de las formas es una forma es quizás la forma más sencilla en la cual esta aceleración no me va a depender de la masa lo mismo con esta otra que está acá F02 va a ser proporcional a la masa de 2 de forma tal que cuando por la ley segunda ley de Newton tomo el cociente con la fuerza con la masa 2 acá la dependencia con la masa 2 va a desaparecer ¿ok? ahora este argumento se podría perfectamente invertir y decir bueno pero entonces si yo ahora cambio en vez de enfocarme en esta fuerza me enfoco en la fuerza esta que está acá 1,0 ¿está bien? entonces que tiene el mismo módulo que esta pero apunta en la dirección contraria entonces puedo repetir el análisis y en realidad ver que la masa 0 no depende de su aceleración no depende de su masa la aceleración que le causa la tensión gravitatoria hecha por el cuerpo 1 entonces puedo decir que en realidad F1 también es proporcional a la otra masa a la masa del cuerpo que ahora genera la acción de forma tal que las masas se me cancelan con todos los cocientes entonces en definitiva lo que voy a decir es que la fuerza 0,1 la fuerza que el cuerpo 0 le hace al cuerpo 1 es proporcional a la masa del cuerpo 0 por la masa del cuerpo 1 la fuerza que el cuerpo 0 le hace al cuerpo 2 en este caso es proporcional a la masa del cuerpo 0 por la masa del cuerpo 2 y así sucesivamente o sea que esta forma funciona es decir esta dependencia de la fuerza con las masas me garantiza que cuando yo aplico la segunda ley de Newton las masas que están en el numerador y denominador se me cancelan entonces si la fuerza depende de la distancia pero la distancia es la misma entonces la aceleración termina siendo la misma independientemente de la masa del cuerpo ¿está bien? esto como yo digo siempre podría no ser así digo es medio un milagro que sea así pero imagínense que bueno antes de invagar un poco más explicando qué es lo que tiene de profundo esto termino de escribir cómo es la fuerza de la adaptatoria entre los cuerpos dijimos que tiene que ser proporcional si yo tengo un cuerpo 1 acá y un cuerpo 2 m2 y m1 y acá tengo mi sistema de coordenadas ¿no? 0 entonces yo tengo r1 r2 esto que está acá es r21 entonces lo que dijimos hasta ahora si lo ponemos todo junto es primero ¿está bien? la fuerza que la voy a escribir la fuerza que el cuerpo 1 la hace el cuerpo 2 tiene que ser proporcional vamos a usar el signito proporcional al producto de la masa tiene que ser proporcional a esta masa por esta masa a m1 por m2 y después tiene que depender únicamente de la distancia entre los cuerpos es decir de r21 sin sombrerito ¿está bien? y además se tiene que ir a 0 a medida que r21 se hace grande entonces ya empiezan a haber cada vez menos opciones seguro r21 tiene que estar dividiendo puede estar dividiendo puede estar dividiendo el cuadrado de r21 puede estar dividiendo el cubo de r21 de la longitud de este vector y lo que termina pasando y así es la naturaleza en la que vivimos lo que está dividiendo acá es el cuadrado es decir la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas inerciales e inversamente proporcional a la distancia que la separan al cuadrado ¿y en qué dirección apunta? bueno si esta es la fuerza que el vector perdón que el vector que la masa 1 la fuerza gravitatoria que la masa 1 le hace a la masa 2 entonces esta fuerza apunta en esta dirección de acá ¿está bien? entonces es menos el vector r21 el versor ¿está bien? o sea apunta en la dirección de este versor y en el caso de este 1,2 es menos porque el versor digamos apunta hacia allá porque acá está la cabecita del vector ¿está bien? entonces la fuerza que el cuerpo 1 le hace al 2 se mete para acá la fuerza que la otra fuerza es sin el menos la fuerza m1 por m2 sobre r21 al cuadrado en r21 versor ¿está bien? y fíjense que es fácil de acordarse esta fórmula de hecho esto es un producto así que puedo poner la masa 2 y la masa 1 acá porque tengo el índice 2,1 la fuerza que la masa 2 le hace a la masa 1 y acá tengo la masa 2 por la masa 1 y tengo el versor r21 y acá el r21 en módulo ¿cambiar los índices acá? no cambia nada ¿está bien? porque r21 es lo mismo que r12 es la longitud de este vector así que no importa en realidad el índice acá obviamente para mutar la masa 1 con la masa 2 tampoco cambia nada porque el producto es computativo pero pero si es importante tener en cuenta que para mutar el 1 con el 2 acá es de golpe cambiar el sentido del versor y eso va a meter un signo menos ¿está bien? entonces para ser consistente lo que yo hago para no confundirme entre los índices y la dirección del versor y qué sé yo es utilizar entonces la notación este es el que digamos este es el que hace este es el que recibe es decir la fuerza esta es la fuerza que actúa sobre el cuerpo 1 debido al cuerpo 2 estos órdenes dijimos que no importan pero este es el mismo órden de los índices que está acá 2 1 2 1 ok bien bueno lo último que falta para poder calcular esta cosa esta fuerza es es sacarme o sea es determinar la constante de proporcionalidad o sea hasta ahora estoy diciendo que f 1 2 es proporcional a esto es decir es un número por esto entonces lo que termina pasando es que f de 1 2 es igual a un número vamos a poner f de 2 1 es lo mismo f de 2 1 es gamma un número gamma por m2 por m1 por r de 2 1 sobre versor sobre r de 2 1 cuadrado este número este número gamma es lo que ustedes conocen como la constante de atracción universal o la constante gravitatoria universal no sé qué dice constante de atracción constante gravitatoria universal es un número que depende esencialmente de la naturaleza de la fuerza gravitatoria y de las unidades en las que yo estoy expresando las distancias los tiempos y las masas y es un número que es en el sistema en el cual yo mido las masas en kilogramos y las distancias en metros y los tiempos de segundo que es el sistema mks es un número muy bajo muy pequeño y ese número que es algo pequeño o que no es pequeño en realidad únicamente tiene sentido en términos relativos o sea la constante de gravitatoria universal es pequeña en relación a las magnitudes típicas de las otras fuerzas que vemos en la naturaleza que no son la gravitación a una vez hicieron por ejemplo no sé vieron que cuando uno agarra un peine se lo frota por la cabeza uno puede cargar uno puede generar electricidad estática cargar eléctricamente el peine entonces uno puede levantar después papelitos bueno eso te está diciendo que un peine con o sea que la cantidad de electrones que uno pudo pasar entre un peine y la tierra digamos o sea su pelo genera una fuerza tal de que contrarresta una fuerza eléctrica tal que contrarresta toda la fuerza gravitatoria de todo el planeta de la tierra es decir que una fuerza eléctrica entre dos cuerpos de masa o sea no vimos que había fuerza eléctrica en la materia pero lo van a ver en física 3 pero ustedes ya saben que existe algo que se llama carga eléctrica y que hay una interacción electrostática entre cuerpos que tienen carga eléctrica entonces los cuerpos que tienen carga eléctrica también están en el club de la gravitación universal porque cosas como el electrón el protón también tienen masa entonces se actúan actúan sobre sí mismos con fuerzas eléctricas electrostáticas mejor dicho también mediante la fuerza de gravitación y cuando uno dice que la constante de gravitación universal es pequeña está diciendo que la constante de gravitación universal determina una fuerza gravitatoria que es extremadamente pequeña en relación a la fuerza eléctrica que se hace pero la fuerza gravitatoria tiene otras propiedades interesantes como que es universal si bien es muy débil y además no se puede apantallar no sabemos si bien podemos construir dispositivos o materiales o modificar cuerpos para que la fuerza eléctrica se atenúe entre ellos no sabemos cómo construir una escuda antigravitación eso es algo que vemos en ciencia ficción pero que no sabemos cómo hacer porque la gravitación es universal y no sabemos cómo neutralizarla bueno entonces ley de gravitación universal bien ah sí la constante de gravitación universal esto es algo muy interesante la constante de gravitación universal ¿dónde sale? ¿cómo se mide? ¿cómo puedo yo saber algo? ¿cómo puedo yo calcular estas fuerzas y en realidad no tengo ni idea de cuánto vale la constante de gravitación universal? bueno ¿cómo hacía Newton además? ¿cómo midió Newton estas cosas? ¿cómo calculaba Newton fuerzas y aceleraciones debido a la gravedad? bueno no es muy difícil en realidad tratar de pensar ponerse en los zapatos de Newton y ver cómo hacía Newton para calcular fuerzas gravitatorias supónganse que somos Newton bueno supónganse que vivimos en la época de Newton pero no somos Newton y queremos calcular una fuerza gravitatoria entonces vamos y le preguntamos a Newton cómo hacer y Newton nos explica nos dice que primero tiene su primera ley es decir que el módulo de esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración entonces si nosotros queremos calcular cuánto va la aceleración de un cuerpo debido a la a la a la atracción gravitatoria que actúa sobre él lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza sobre su masa y eso nos va a dar la aceleración y todo lo que nosotros queremos calcular queremos ver cuánto es la aceleración sobre un cuerpo determinado debido a la atracción gravitatoria que le hace otro cuerpo por ejemplo la tierra entonces supónganse que bueno supónganse no digamos nosotros ya sabemos cuánto vale esta aceleración para cuerpos que están sobre la superficie terrestre es decir si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera una masa m ok acá nosotros sabemos que si la soltamos debido a la atracción gravitatoria con la tierra se va a acelerar con una aceleración g ok entonces la masa esta por la aceleración podemos medir de vuelta siempre lo mismo aceleraciones velocidades distancias se miden con reglas y con 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 relojes obviamente como después les voy a mostrar algunas cosas que voy a subir eso es eso es el aspecto conceptual después la medición real puede ser más o menos difícil pero no hay un misterio conceptual en cómo medir una aceleración entonces la podemos medir la masa la podemos medir comparándola con la masa con la que todo el resto de los mortales civilizados comparan las masas que es o solía ser un pedazo de platino en París y ahora las voy a también subir al campo virtual que es lo que se usa ahora entonces esto que está acá va a ser g la constante de gravitación universal fue el producto de la masa del cuerpo y acaba de venir la masa de todo el planeta de la tierra también que es el otro cuerpo que está haciendo que es el cuerpo que está haciendo la atracción gravitatoria que está causando la atracción gravitatoria a mi masa M sobre la distancia entre los dos cuerpos y si estamos cerca de la superficie terrestre esto va a ser el radio de la tierra al cuadrado ok como ya vimos esta aceleración en realidad no depende de la masa porque puedo simplificar las masas y me queda que tengo una aceleración que vale gamma por M sobre R cuadrado entonces que de esta que de esta ecuación podía saber Newton bueno g la podía saber eso es la aceleración de la gravedad eso es algo que que tirando su la apócrifa manzana y midiendo como cambia su velocidad en el tiempo Newton podría haber sido capaz de determinar R es el radio de la tierra a pesar de que hoy por hoy está de moda decir que la tierra es plana se sabe desde hace al menos 2000 años del orden de 2000 años creo antes de Newton la gente ya sabía que no solamente no es plana sino que había calculado su radio eso es el expedimiento de la Tóstenes lo pueden googlear la Tóstenes era un griego que mirando la sombra de un objeto en distintas posiciones del planeta hubo capaz de estimar bastante bien cuál es el radio de la tierra entonces esto lo sabía Newton esto lo sabía Newton entonces quedan dos cosas acá que uno no sabe uno no sabe o Newton no sabe o no sabía y nosotros quizás tampoco cuanto más en realidad nosotros sí pero podemos imaginar que no la masa de todo el planeta tierra y la constante de gravitación universal ¿cómo uno puede determinar la masa entera del planeta tierra? ¿dónde sale ese número? ¿dónde sale esta constante? bueno la realidad es que Newton no necesitaba saber estos números para calcular las aceleraciones porque supónganse que ahora él y esto es precisamente una de las primeras cosas que fue e hizo cuando se le ocurrieron estas ideas está la luna ¿está bien? está la distancia entre la tierra y la luna de entonces supónganse que ahora él o nosotros queríamos calcular cuánto vale la aceleración de la luna causada por la fuerza de la electricidad de la tierra ¿está bien? o sea la aceleración que le mostró el compañero antes que es es la responsable de que vaya cambiando el módulo de la velocidad de la luna entonces Newton lo que iba a agarrar iba a decir bueno entonces esto es la masa de la luna por la aceleración que es lo que yo quiero calcular es igual a gamma que es la constante universal de gravitación por la masa del planeta tierra por la masa de la luna sobre ahora la distancia de cuadrado entre la tierra y la luna o mejor dicho entre el centro de la tierra y la luna o mejor dicho entre el centro de la tierra y el centro de la luna y eso es esta distancia la distancia hasta la superficie más r al cuadrado ¿ok? como siempre esto está a los dos lados la masa de la luna no juega ningún rol acá se cancela igual que se cancelan todas las masas inerciales debido digamos todas las masas inerciales cuando explico la segunda ley de Newton utilizando la atracción gravitatoria entonces esto que está acá es la aceleración ahora de nueva enfrentamos un problema que es ok yo no sé cómo calcular esto porque no sé cuánto vale gamma y no sé cuánto vale m pero yo en realidad ya podía haber calculado estimado cuánto vale el producto estas dos cosas porque lo único que tenía que hacer es pasar esto multiplicando acá que esto es el radio de la tierra que se sabía desde que era Toste que hizo el experimento por primera vez y esto es 9.8 metros sobre segundo cuadrado también se sabe entonces este producto y gamma la constante de gravitación universal por la masa de la tierra es todo lo que necesitamos saber para después venir meter esto acá y hacer las cuentas entonces únicamente ver no es algo menor no es que todos los días la gente se levante y dice bueno voy a medir el radio de la tierra pero alguien ya lo hizo y eso es algo que se hizo hace mucho tiempo y que Newton ya era plenamente consciente de que ese número estaba ok entonces con ese número y con una medición de una aceleración él fue capaz de extender esta ley y calcular la aceleración debido a la atracción de la tierra en cualquier planeta cualquier planeta cualquier satélite cualquier cuerpo celeste del cual él tuviese un estimativo de que tan separado estaba la tierra y si bien la separación entre la masa de la tierra y la constante de gravitación universal era algo que se le escapaba el producto de las dos cosas no por eso alcanza sí alguien sacó un micrófono está por decir algo sí yo profe Carlos creo que fue o Faraday o Cavendish haciendo un experimento buscando la masa de la tierra con un artefacto que habían hecho que ahí sacaron el gama sí eso pasó después y el que lo hizo fue Cavendish que se lo conoce también como el hombre que pesó la tierra porque en realidad lo que hizo Cavendish fue hizo un experimento que es un poco más complicado pero les puedo no contar o al menos no en la clase sino después si les interesa mucho alguna de estas cosas les puedo grabar un video y si lo subo ustedes lo miran porque si no no hay tiempo de contar toda la teórica y si no subo está en wikipedia profe está en wikipedia todo está en wikipedia por hoy todo lo que yo estoy diciendo ahora está en wikipedia pero se lo conoce como el hombre que pesó la tierra porque lo que hizo el tipo lo que hizo Cavendish fue determinar este número entonces si determinó este número y esto se sabía dividió y de repente tipo supo en kilogramos por un experimento que hizo en su laboratorio cuál era la masa de todo el planeta si eso no les resulta sorprendente no sé qué más hacer bueno ah sí sé qué más hacer tengo una idea bien para terminar les quiero contar algo que es que es sí no sé si profundo es la palabra pero a mí al menos siempre me resultó me resultó muy muy me hizo pensar mucho y no no fui el único sobre la relación que existe entre la aceleración y la gravedad entonces si 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 se acuerdan lo que escribí hace dos pizarrones la fuerza gravitatoria el módulo describe como m2 m1 gama sobre r21 de cuadrado ahora acá aparecen las mismas masas inerciales que aparecen cuando yo aplico la ley de Newton es decir aparece el mismo número que cuando yo explico la ley de Newton igualo esto a la masa de 1 o la aceleración de 1 que es cuál es la aceleración que tiene este número este número es el mismo y yo lo puedo simplificar y ahí eso es básicamente volver a decir lo que vengo diciendo que es que la aceleración de un cuerpo de un campo gravitatorio no va a depender de su masa ahora esto es porque la ley de la gravitación universal es así y eso es una ley de naturaleza pero perfectamente podríamos pensar en otra otra de la gravitación que de nuevo el mundo no es así pero podría serlo en el cual acá aparecen dos números mu2 y mu1 r21 al cuadrado y mu2 y mu1 determinan la intensidad en este mundo alternativo que les estoy proponiendo pensar determina la intensidad de la fuerza de la gravitatoria entre 2 y 1 pero no son iguales a la masa inercial es decir mu2 no sm2 y mu1 no sm1 esto no es muy loco o sea si ustedes vieron en el colegio y lo van a volver a ver en física 3 la atracción gravitatoria la atracción gravitatoria es muy similar en su forma a esto es el producto de dos cosas que son las cargas eléctricas sobre la distancia al cuadrado que separa a las dos cosas pero las cargas eléctricas no son no valen numéricamente lo mismo que las masas de las partículas cargadas entonces cuando yo las paso dividiendo no ocurre esta cancelación y efectivamente la aceleración de una partícula en un campo eléctrico depende de su masa pero en gravedad no pero imagínense que no fuese así o sea imagínense que esto es como la atracción eléctrica entonces tenemos masas gravitatorias mu2 y mu1 bueno entonces volvamos a a hablar un momento brevemente de algo que yo ya dije pero quiero insistir de nuevo porque es no trivial es el principio de creatividad de Galileo o sea Galileo si ustedes leen bueno no es falta que lo leen entero porque es un pdf bastante largo pero hay secciones de diálogo que yo subí al campus virtual que son excelentes y una es precisamente en la cual la sección en la cual Galileo hace un experimento mental para tratar de entender bueno lo que voy a explicar ahora es el principio de relatividad que lleva su nombre entonces hay un observador o acá y un observador o prima acá ok y tenemos un cuerpo con una velocidad b prima y esto es lo mismo de siempre si la velocidad relativa entre esto es un sistema inercial y la velocidad relativa entre o prima y o es constante también o prima es un sistema inercial igual es decir newton y además como yo derivo la posición que es algo que hice en el video que subí entonces la aceleración vista desde a es igual a la aceleración vista desde la prima y siempre y cuando entonces la masa vista de este cuerpo vista desde el sistema por el observador o es igual a la masa vista por el observador en o prima y esto no es menor o sea esto parece trivial la masa de un objeto no depende de en qué sistema de referencia yo lo estoy mirando inercial pero esto es algo que termina no pasando velocidades muy altas eso es la teoría de la relativa especial de Einstein que vamos a ver en la materia un poco por arriba pero vamos a ver pero para velocidades mundanas velocidades como las que estudiaba Newton y Galileo esto es una muy buena aproximación entonces si valen que las aceleraciones son iguales y que las masas son iguales entonces las fuerzas que ve el observador en o y las fuerzas que ve el observador en f prima en o prima son iguales también porque se relacionan por fuerzas igual masas por aceleración si las masas son iguales y las aceleraciones son iguales las fuerzas también entonces esto quiere decir que cualquier experimento que haga el observador en o prima involucre fuerzas por ejemplo experimentos con péndulos experimentos con planos inclinados etcétera no le va a permitir distinguir nunca si o prima está quieto o en movimiento respecto de o y Galileo pone el ejemplo de un barco en el cual el barco se mueve respecto de la costa y se mueve en un mar muy calmo y no hay rozamiento y no hay viento y que se yo entonces él le pregunta a a Simplicio y a Sagredo creo que es el otro el otro de las personas con las que habla el personaje de Galileo en estos diálogos ¿qué pasa si uno tira una pelota desde el mástil y todos están dispuestos a jurar por su madre su padre y sus abuelos que la pelota va a caer desplazada respecto al mástil porque van a decir mientras la pelota estuvo cayendo el barco se movió y eso no es lo que termina ocurriendo y de hecho no es muy difícil hacer ese experimento y fijarse y de hecho ni siquiera hace falta un barco que se mueva de forma muy ideal para verificar que la pelota a menos que haya un viento muy grande cae más o menos cerca del mástil entonces eso quiere decir por supuesto que dando una pelota soltando una pelota o uniendo una pelota a objetos y moviéndolos y haciendo cualquier experimento que involucre fuerzas y los movimientos de las partículas en relación a esas fuerzas no va a haber nada cualitativamente distinto en el barco respecto del laboratorio que está en la orilla siempre y cuando por supuesto este es el sistema inercial si ustedes están en el sótano del barco porque si ustedes miran hacia afuera es trampa porque ver del barco y mirar como se mueven los objetos de afuera es interactuar con ellos les llega luz de esos objetos a sus ojos y esa luz interactúa con sus ojos y es una interacción entre el exterior y el interior pero si ustedes están aislados en el sótano del barco ni sonorizados y el barco no tiene ningún tipo de vaivén se mueve en línea recta perfecta respecto a la orilla no tienen chance ustedes de hacer ningún experimento que involucre digamos las leyes de la mecánica las fuerzas gravitatoria las leyes de newton etcétera que ustedes les digan que están en ese lugar ok y Einstein lo que hizo es famoso digamos la teoría especial es una extrapolación desde el principio no solamente a las leyes de la mecánica sino a las leyes de toda la física incluyendo también principalmente la electrodinámica nosotros no vamos a hablar de electrodinámica de esta materia pero vamos a ver brevemente por qué tiene sentido la relatividad especial pero la relatividad especial no es el punto de lo que yo les quiero decir ahora lo que les quiero decir es bueno entonces hay un principio de relatividad respecto a los sistemas inerciales de forma tal que yo no tengo chance de hacer un experimento con mecánica que me permita distinguir al sistema prima del de O ahora ¿qué pasa con los sistemas que no son inerciales? o sea ¿qué pasa con un sistema que está acelerado? ¿qué pasa si O prima y O tienen aceleración? entonces vamos a imaginar algo que Einstein se imaginó y que si no me equivoco dijo que fue la idea más feliz de su vida porque bueno es la idea central de la teoría de la realidad general pero lo que se imaginó Einstein lo que vamos a imaginar nosotros son dos situaciones un observador o sea una personita ¿está bien? parada en la superficie terrestre que tira dos cuerpos el cuerpo M1 y el cuerpo M2 los tira al mismo tiempo ¿está bien? y se pregunta ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo M1 en llegar acá? ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo M2 en llegar acá? ¿ok? entonces nosotros sabemos que dado que la fuerza de nuevo dado que la aceleración no depende de la masa de los cuerpos es constante hacia abajo y vale G y si la aceleración es la misma tarda en el mismo tiempo en caer ese es otro experimento ideal en el cual Galileo solamente argumentando imaginándose cosas y ejercitando su imaginación es bastante convincente de por qué no podría ser de otro modo es decir por supuesto que los cuerpos se frenan por aceleración del aire y qué sé yo eso lo sabemos pero en una situación ideal de nuevo sin aceleración del aire un sistema inercial lo que sabemos es que estos cuerpos van a caer con la misma con la misma aceleración y por lo tanto en el mismo tiempo ahora si la fuerza si no ocurriese esa misteriosa conexión que en realidad nadie entiende por qué es esa misteriosa conexión que hace que la fuerza gravitatoria que siente el objeto 1 y el objeto 2 en realidad dependa de la masa inercial de esos objetos esto no pasaría es decir si la fuerza fuese la fuerza sobre el objeto 1 fuese esta masa gravitatoria mu 1 que no tiene por qué ser en nuestro mundo alternativo igual a la masa inercial por la masa mu de la Tierra sobre la distancia ¿está bien? el radio de la Tierra al cuadrado entonces si yo igualo esto a m 1 por la aceleración de 1 y paso dividiendo me queda la masa 1 dividiendo acá lo mismo para la fuerza 2 me queda mu 2 por el mu terrestre sobre m2 por r cuadrado estas dos cosas no tienen por qué ser iguales ¿ok? van a depender de quién es mu 1 o quién es mu 2 ¿ok? y van a dar en principio algo que dependa del cuerpo entonces lo que sabemos es que eso no pasa ahora imaginemos otra situación diferente la situación diferente es ahora la persona está en una caja metida la misma persona con los mismos dos cuerpos y lo suelta m1 y m2 pero no hay un campo gravitatorio abajo ahora la persona está en el espacio exterior voy a dibujar unos puntitos que significan que hay estrellas la persona está en el espacio exterior muy lejos de cualquier campo gravitatorio ¿está bien? pero esta caja en la que la persona está metida no es un sistema inercial la caja se mueve hacia arriba con una aceleración g ¿ok? entonces ¿qué pasa? cuando la persona suelta las dos masas las dos masas empiezan a mover hacia abajo no hay fuerzas actuando sobre las masas ¿está bien? aparecen fuerzas de la nada simplemente porque las leyes de Newton es decir las fuerzas que ve un observador en un sistema inercial y en este sistema prima no tienen por qué ser iguales porque este sistema no es inercial y este sí pero lo que termina pasando es que cuando la persona suelta las masas él desde su perspectiva o ella desde su perspectiva ve que las masas caen aceleradamente hacia el piso del ascensor o de la caja en la que está pero no caen porque hay una fuerza caen porque en realidad esto se acerca aceleradamente a las masas ahora lo que la persona ve es exactamente igual que lo que vemos nosotros cuando estamos en un campo gravitatorio si solamente si las masas gravitatorias son iguales a las masas inerciales es decir hay un principio que lo formuló Einstein es un principio muy profundo de la física que se llama principio de equivalencia el principio de equivalencia nos dice las leyes de la física son las mismas en un campo gravitatorio uniforme que en un campo que en un sistema no inercial acelerado con la misma aceleración que genera el campo gravitatorio uniforme es decir en una caja ustedes están metidos en el planeta tierra o en el espacio exterior sueltan las dos masas y en el planeta tierra van a caer a la misma con la misma aceleración y van a tardar un tiempo que es el mismo las dos y acá va a ser exactamente lo mismo eso es lo que dice el principio de equivalencia la sueltan y van a caer las dos con la misma aceleración y van a tardar al mismo tiempo no, no, no o sea sí ok a ver me preguntan si estas masas no arrancan con una velocidad inicial hacia arriba sí arrancan con una velocidad inicial hacia arriba pero esto también arranca con una velocidad inicial hacia arriba a las dos y en la misma velocidad inicial la diferencia es que esto se arranca con una aceleración de cero y esto no todavía no sea que desde el punto de vista de este observador es como si esto se acercara aceleradamente a esto desde el punto de vista de alguien que está afuera es como si esto se acercara aceleradamente a esto ¿se entiende? bien bueno entonces ahora el principio de equivalencia solamente puede ser válido si las masas gravitatorias son iguales a las inerciales es decir si no yo puedo hacer un experimento que me distinga que me haga saber si yo estoy en un campo gravitatorio o acelerado hacia arriba es decir suelto las dos masas si las masas caen juntas significa que estoy acelerado si las masas no caen juntas significa que estoy en un campo gravitatorio pero eso no pasa y eso no pasa precisamente porque esto es igual a esto y esto es igual a esto ahora ¿por qué se entusiasmó tanto Einstein cuando cuando se puso a pensar en estas cosas en el principio de equivalencia? bueno es un principio es una especie de principio de relatividad que ahora vale para sistemas no inerciales es decir él está explicitando qué experimentos de la física uno puede hacer en este sistema de referencia que permitan distinguir a este sistema de referencia de este y lo que está concluyendo es que ningún experimento que involucre la gravedad lo va a poder distinguir todo lo que ustedes hagan en esta caja en el espacio exterior acelerada hacia arriba con G y lo que hagan acá en el superficie de la Tierra siempre y cuando involucre la fuerza de gravedad va a ser equivalente no van a poder distinguir si están en un campo gravitatorio o acelerados pero ¿por qué Einstein se entusiasmó tanto con esto? bueno, no es difícil o sea si uno lo desarrolla un poco más va a entender automáticamente por qué esto puede entusiasmar porque imagínense ahora que ustedes están en una caja en el planeta Tierra ¿no? y viene una pelota vamos a dejar de dibujar a la persona y viene una pelota con velocidad B0 ¿ok? bueno la trayectoria de esto vimos ya en no sé si fue la primera o la segunda teórica ¿cuál es? si esto tiene una velocidad inicial en el eje en el versor X hacia allá pero ninguna velocidad inicial en Y entonces lo que va a pasar es que esta dirección va a ser un movimiento acelerado perdón en esta dirección va a ser un movimiento constante y la dirección Y va a ser un movimiento acelerado o sea que va a tener un tiro oblicuo ¿ok? esto es lo que ya vimos ahora imagínense ustedes están en una caja en el espacio exterior moviéndose hacia arriba con velocidad con velocidad G entonces algo que si esto tiene una velocidad inicial de cero algo que va a terminar pasando es que para ustedes desde su punto de vista desde su sistema de referencia que se mueva acelerado y hacia arriba con velocidad G esto también va a ser un tiro oblicuo ¿ok? no desde el punto de vista de alguien que está en el sistema de referencia inercial viéndolo a ustedes subir desde ese sistema de referencia va a haber a B0 con una línea recta y va a ver que esto se aproxima hacia la masa B0 con una aceleración en realidad va a ver que esto choca con la masa después de que la masa se desplaza a una distancia horizontal simplemente porque está acelerado pero para ustedes lo que van a ver es exactamente lo mismo que ve una persona que está en una caja en el campo del legislatorio perdón y eso es eso es así porque bueno porque es lo que acabo de decir en el pizarrón anterior es el principio de equivalencia a Einstein que nos dice es lo mismo estar en un campo gravitatorio que en un sistema de referencia inercial no inercial con la aceleración correcta ahora lo siguiente como Einstein es un tipo que estaba obsesionado con la luz hasta donde yo al menos entiendo no lo conocí pero de leerlo parece que tiene como una obsesión con ese tema y se entiende digamos ¿por qué? entonces la siguiente pregunta que es genial que el tipo se hace es bueno ¿qué pasa si esto es un rayo de luz? ¿qué pasa si la luz se mueve con velocidad finita? para los que no estén en el siglo XXI conmigo ya se sabe que la luz se mueve con velocidad finita esa velocidad es alrededor de 300.000 km sobre segundo es una velocidad muy rápida es la velocidad más rápida en realidad en cierto sentido y eso lo vamos a ver cuando hablemos de relatividad especial pero de momento pensemos en la luz como pelotitas que se mueven en esa velocidad de la velocidad de la luz C entonces ¿qué es lo que va a haber? mejor hagamos el dibujo de este lado esto es gravitación y esto es aceleración entonces ahora vamos al caso de pidimos el caso del tiro oblicuo ahora vamos al caso de que en vez de tener una masa tenemos un rayo de luz con velocidad C horizontal bueno para la persona que está en el ascensor espacial en la caja en el espacio subiendo con velocidad G de nuevo el rayo de luz no tiene componente en la dirección su velocidad no tiene componente en la dirección I entonces lo que va a terminar pasando es algo así obviamente el tiro oblicuo no va a ser tan pronunciado no va a ser un tiro oblicuo tan claro como no va a ver realmente esto la persona porque la deflexión que va a ocurrir en el tiempo en que el rayo de luz atraviesa el ascensor va a ser muy pequeño sí alguien sacó un mute bueno la cuestión es muy importante bueno pero se entiende que esta situación es análoga a esto solo que estoy reemplazando B0 por la velocidad de rayo de luz ok pero entonces si vale el principio de equivalencia y yo entonces estoy ahora en la caja que está en la superficie de la tierra en la apuridad de la tierra y tiro un rayo de luz entonces esto significa que el rayo de luz se va a comportar igual que la masa se va a doblar el campo gravitatorio el rayo de luz va a ser algo así y eso no es menor o sea que la luz se dobla en un campo gravitatorio es algo que no se puede deducir ni de las leyes de la dinámica ni de las leyes de de la electrodinámica que es la teoría que termina explicando por qué la luz es una onda y por qué se mueve la velocidad que se mueve eso es algo nuevo quizá lo que surge del principio de equivalencia a Einstein entonces pensando únicamente en la equivalencia que existe entre un sistema de referencia acelerado y un sistema de referencia en un campo gravitatorio sabiendo además que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria uno puede armar un experimento mental es decir uno puede usar su imaginación igual que lo usaba Galileo para preguntarse qué pasa en este caso con un rayo de luz y el rayo de luz se dobla entonces qué pasa en el rayo de luz en el caso de un campo gravitatorio también se tiene que doblar y eso es algo nuevo pero hay algo una cosa más que para mí en la clase de hoy que es algo que se llama el principio de Fermat Fermat era un matemático en realidad era un abogado pero en esa época la gente hacía de todo era bueno el último teorema de Fermat también y el teorema el principio de Fermat dice que la experimentación nos muestra que la luz siempre recorre el camino más corto entre dos puntos entonces digo siempre es aparentemente una línea recta que une el camino de menor resistencia entre dos puntos entonces si la luz se dobla en un campo gravitatorio y la luz al mismo tiempo recorre la distancia más corta entre dos puntos entonces significa que la distancia más corta entre dos puntos cerca de un campo gravitatorio ya no es más una línea recta ahora es una cierta curva y eso quiere decir que los campos gravitatorios curvan el espacio y eso es la teoría de la relatividad general de Einstein lo que dice la teoría de la relatividad general de Einstein hace es explicar la gravitación la gravitación como una curvatura del espacio y bueno eso es obviamente algo que excede completamente a esta materia pero el insight la idea fundamental que es darse cuenta que hay una equivalencia entre un campo gravitatorio entre un sistema de referencia no inercial un sistema de referencia un campo gravitatorio que hay una equivalencia entre las leyes de la naturaleza es lo que le permitió Einstein calcular efectivamente la gravitación en la relatividad general bueno eso es todo por hoy la clase que viene les voy a dar más ejemplos de fuerzas voy a hablar de fuerzas de vínculo y vamos a hablar de fuerzas coordenadas polares y vamos a empezar a resolver ejercicios que van a ser un montón la guía de dinámica tiene un montón de ejercicios porque es un tema que es completamente fundamental ustedes tienen que desarrollar una intuición para ver un ejercicio y automáticamente aplicar un procedimiento que lo van a ver en la práctica también se los voy a contar yo cuando veamos ejemplos de la clase que viene que es sistemático y si lo hacen bien van a poder llegar a una expresión para la aceleración de los cuerpos en función de su posición y del tiempo después si logran integrar esa aceleración o no para calcular cuál es la posición como función del tiempo dependerá de la matemática del problema pero con las leyes de la dinámica con las leyes de Newton perdón en los organismos de cinemática deberían como mínimo poder plantear la aceleración y después resolverla para un montonazo de ejemplos más o menos sencillos así que bueno por eso la guía es larga pero también hay ideas que descubran que en realidad no son no son muchos ejercicios distintos sino que en realidad son siempre el mismo ejercicio puesto de maneras diferentes y cuando entiendan cómo resolver ese ejercicio universal que es lo mismo que entender el procedimiento general para resolverlo puedan hacer toda la guía así que nada la clase que viene vamos a vamos a empezar a meter las manos en eso preguntas una gran pregunta hasta qué ejercicio debemos hacer la guía 2 bueno yo les a ver si me esperan un segundo lo que puedo hacer es abrir la guía 2 y ver la guía porque obviamente no la tengo en mi cabeza y cuando la vea les puedo decir hasta dónde pueden hacer un segundo en realidad la guía 2 hasta bien la guía 2 es la dinámica la unión entonces bueno a ver en realidad lo que van a poder hacer con lo que vimos hoy es hacer diagramas de cuerpo libre es decir si viene el ejercicio 1 el ejercicio 2 y así sucesivamente van a poder agarrar las masas van a poder escribir cuáles son las fuerzas que actúan sobre esas masas en relación a bueno cosas como ángulos y demás después plantear las ecuaciones lo que se llaman las ecuaciones de movimiento es decir aplicar la segunda ley de Newton para escribir las aceleraciones de todos los cuerpos eso vamos a tener que esperar la clase que viene para hacerlo de momento lo que van a poder hacer es o sea nada la respuesta corta es nada no van a poder hacer ningún ejercicio entero salvo el 1 y eso es todo igual de nuevo de viernes vamos a aclarar todo y van a poder hacer todo entonces a Daniel la respuesta es ninguno sí claro bueno otra forma de deducir acá Bruno me está contando que en la doce y fin ellos ellos lo hacen de otra forma hay muchas formas de introducir las leyes Newton y nosotros vamos vamos a ver cuando hablemos de colisiones quizás en las próximas dos clases o tres clases la idea del momento lineal o momentum que es la velocidad de una partícula por su masa entonces lo que termina pasando es que si uno parte el principio en el cual en un sistema que no interactúa con un sistema de partículas cerrado es decir que no hay interacción entre las partículas de ese sistema y partículas por fuera entonces el momento se conserva es decir la derivada de yo había informado pero puedo hacer una última cosa lo que define el libro de Alonso es el momento como P que es la masa con la velocidad entonces lo que termina pasando es que la sumatoria para un sistema si esto es la sumatoria de los momentos ¿está bien? para todo el sistema esto se conserva o sea que cuando yo le calculo la derivada de esto da cero ¿está bien? entonces la sumatoria de todas las derivadas de P respecto a T es igual si las masas son constantes si las masas son constantes me queda la sumatoria de las masas que no derivo porque son constantes por la derivada de las velocidades y esto son las aceleraciones ¿está bien? entonces lo que estoy aprendiendo acá es lo que recupero a partir de decir que el momento es la masa por la velocidad y plantear la conservación del momento es la segunda ley de Newton ah no se ve ah estoy de este lado bueno nada eso estoy diciendo que si yo planteo que defino el momento como la masa por la velocidad y aplico la conservación del momento es decir si no hay interacciones entre todas esas partículas y el mundo exterior entonces si yo derivo de ambos lados de la ecuación tengo de un lado la derivada del momento de cada partícula respecto al tiempo y del otro lado tengo la derivada de la masa por la velocidad pero si la masa no depende del tiempo entonces sale afuera de la derivada y me queda la derivada de las velocidades o sea que si la fuerza es la derivada del momento respecto al tiempo que así es como otra forma de definirla tengo entonces que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo y bueno eso es esencialmente otra forma de presentar los contenidos de la clase de hoy bueno termino entonces porque está por pasar lo peor que me puede pasar en este momento de cuarentena que se me está por acabar el único figurón que tengo y no sé dónde ir a comprar otro cuando se me acabe así que me tengo que dar Profe perdón de eso que dijo último bueno bueno eso es una pregunta para un cosmólogo me pregunta Bruno bueno entonces si todo el universo arranca con un momentum que es constante entonces pero no es una pregunta para el cosmólogo es decir si el momento siempre se conserva entonces desde el momento que el universo empieza hasta ahora y el universo es un sistema aislado que de nuevo para entender qué significa que el universo es un sistema aislado quizás habría que hablar de un cosmólogo pero si nos imaginamos como el universo todo lo que hay entonces por supuesto que tiene sentido decir que es aislado entonces sí la historia de los momentos de todas las partículas del universo es una constante y eso es lo mismo termina siendo lo mismo que decir que todas las fuerzas tienen su par ¿ok? ¿por qué apareció un momento no nulo si antes del universo no había nada y después empezó el universo y empezó a haber un momento nulo? esas cosas yo no las sé y no sé no creo que nadie las sepa es la gente que habla más de religión que termina teniendo unas respuestas para eso así que bueno pero una vez que el universo empezó si al momento se conserva igual lo que dice el compañero el universo es un sistema aislado bueno la última rapidito ahí cuando hizo dos sumas de rima no integró de los dos lados el sumas normales no son sumas bueno que tiene el P final y el P inicial son iguales entonces el momento se conserva sería ¿no? sí entonces como usted integró de los dos lados se derivó de los dos lados y de T es muy chiquito ok entonces de un lado le quedó la masa por la aceleración y del otro lado le quedó una fuerza claro la fuerza se puede definir como la derivada del momento listo y es central o sea hay situaciones en las cuales la masa de un cuerpo cambia con el tiempo por ejemplo imagínense un cohete el cohete sale con una cierta cantidad de combustible y a medida que pasa el tiempo lo va quemando y cada vez tiene menos masa en realidad el sistema combinado combustible cohete entonces en ese caso tenemos que para esas situaciones vamos a usar la ley de conservación en el momento pero ahí ya cuando derive el producto masa por velocidad ya no voy a poder voy a tener que usar la regla del producto porque la masa depende del tiempo en este caso y en el libro Alonso y Finn en la parte de sistemas con masa variable que es una sección del capítulo de dinámica está explicado con algunos ejemplos pero bueno eso lo voy a dejar para una clase más adelante bueno alguna otra pregunta les voy a dejar el aula a la gente de la práctica porque si no me van a matar gracias nos vemos el viernes chau chau gracias chau